Música Dicen de mi que mami no has sentido Música Dicen de mi que si yo estoy vivo, muerto Música Y yo he vivido, he vivido, he vivido Mientras mi corazón si yo hierva yo voy a ser a mi enemigo Música Dicen de mi Que mami no has sentido Música Dicen de mi Música 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 El sueño, un tío hasta los cabellos, un tío hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo, ensañaba a sobrar el tiempo a flotar como un pelero, sonando como un pelero. Nadie afuera a mis semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. De la misma columna abrazado sueño y tiempo, me abrazado sueño y tiempo, usa en mi ave niño la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Enseñaba a sobrar el tiempo a flotar como un pelero, flotando como un pelero. Nadie afuera a mis semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Enseñaba a sobrar el tiempo a flotar como un pelero, flotando como un pelero. Nadie afuera a mis semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. ¡Bravo! 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 Don José Monge Cruz Camarón, al que hoy desde su casa, desde su tierra, le rendimos homenaje con nuestras mejores voces. Silvia Reina, Rocío Luna, Carmela de Jerez. Miren qué forma de arrancar homenajeando al gran genio de la Isla de León, al gran genio de San Fernando. Hoy segunda semifinal, miren qué maravilla, pero además ellas no han venido solas. Seguimos siendo la casa de la música, donde se hace la música en directo y donde viven felices los músicos. Al piano, Alejandro Romero, Víctor Torres a la guitarra, al cajón, Javier Teruel, Andrés Tomás, Rodríguez a la batería, Daniel Arcona, Taqueto al bajo, y a las palmas y los coros, Malena Carrasco y Don Alonso Loretta. Miren qué forma de arrancar, miren qué cerquita tenemos ya la final. Hoy segunda de semifinales y volvemos a tener la suerte, el lujo y el privilegio de estar ante el mejor jurado de la historia de la televisión. Mariola Cantarero, Pastora Soler, José Mercé, y que se caigan Riberas del Guadaira y Andalucía entera, Don Jesús Reina. Me dirijo a las tres para daros las gracias, para daros la enhorabuena. Hoy la invitación, el reto era complicado, homenajear a alguien que será irrepetible. Camarón de la Isla y las tres mujeres poderosas y generosas habéis dicho, sí, quiero. ¿Qué responsabilidad y qué temble que entran en las piernas cuando la invitación fue para cantar por Camarón, Carmela? Tú imagínate, ¿no? Si ya pasó con José Mercé, pues con otro genio también, como José Moje, ¿no? Como Camarón. Dime tú a mí, yo es que a mí me toca, yo no sé si tendremos buena suerte, pero me tocan los mejores, ¿eh? Los mejores me tocan. José Mercé, Lola Flores, Camarón. No, no, no. La suerte que yo tengo. O tiene buen ojo, Carmela, eligiendo por quien canta o es que sabemos que tú también eres una de nuestras mejores voces, que eres una garantía absoluta, Carmela, siempre. Yo su amo en mi vida, en mi vida, mira que sudo, que de los nervios me muero, pero hoy ha sido horroroso. Pues ya nos vamos tú y yo para San Fernando, nos vamos a dar un bañito ahí en Campo Soto. Ah, yo me tiro hasta con el vestido, Manu, que te muera tu asista, con el mantón y los coralitos. Nos vamos a Campo Soto a darnos un bañito. Rocío, felicidades, gracias por darnos el si quiero con Camarón y por abrir esa puerta grande con este gran homenaje. Muchas gracias. Yo la verdad es que, como digo siempre, a mí cada vez que me suena el teléfono y veo Tierra de Talento, me pongo hasta nerviosa. Ya la primera que llamo a mi madre, mamá, que voy otra vez al programa. Yo encantadísima y bueno, pues cantando por el maestro, aunque mucho respeto, la verdad, que le tengo, pero me encanta. Así que yo súper agradecida. Silvia Reina, ¿dónde se va usted? Porque ahora mismo estamos en Alcalá, aquí en Andalucía, más gusto. Pero ¿dónde va usted a cantar flamenco? A Irak. ¿A Irak? A Irak, a cantar flamenco. Y a los iraquíes y las iraquíes, que no se va a poner. ¡Cosa más bonita! Me gusta porque tiene sentido cuando la escucha y encanta, ira, 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 no, va a hacer una cosa preciosa. Don José Mercé, hoy va a haber recuerdos a Camarón de la Isla, estamos muy cerquita ayer mismo de la efeméride de su fallecimiento. ¿Somos conscientes a día de hoy, en 2021, de qué ha significado Camarón de la Isla para el mundo del flamenco y de la música? Bueno, yo me gustaría que fuéramos más conscientes todavía, ¿no? Creo que somos muy poco conscientes de lo que ha hecho este genio del cante de la isla. Yo creo que José, por mucho que quiera la gente, no se le da el mérito que tiene este hombre, ¿no? Yo creo que ha sido, para mí, junto con Caracó, con grandes cantadores, algunos más, pero yo creo que ha sido el genio del siglo XX. Para mí ha sido José Moje Cruz, Camarón de la Isla. Se nos fue muy joven. De hecho, nos ha dejado una leyenda del tiempo que hay gente que todavía no lo entiende. Fíjate si era grande, ¿no? Él fue un revolucionario total del mundo del flamenco. Y luego, bueno, pues se juntó también con ese genio Paco de Lucía y yo creo que a partir de ahí, creo que dignificaron el flamenco y creo que a los demás nos puso un caché. Yo recuerdo que cuando íbamos a los festivales juntos y demás, yo recuerdo que los grandes cantadores, los grandes, diríamos los consagrados grandes, no ganaban más de 20.000 duros de aquella época, que eran 100.000 pesetas. Esos son los que ganaban los más grandes, ¿no? Hasta que llegó y dijo, ¿me dais esto? Entonces todo el mundo empezó a poner pega, este niño está loco, este niño está loco. Y al final dijo, pulpo, no, que estáis locos de vosotros, este se lo van a dar. Y ahí está ahí. Don José Móngecruz, uno de nuestros grandes genios, por supuesto homenajeado y recordado desde esta, a su casa, desde Andalucía, desde Tierra de Talento. Hoy viviremos momentos mágicos gracias al genio de la isla. De momento, miren qué arranque, miren qué forma de comenzar esta segunda semifinal. Puerta Grande, homenaje a Camarón Mediante, para Rocío Luna, Silvia Reina y Carmela de Jerez. Gracias a vosotros. Tres mujeres poderosas, tres grandes voces, tres artistas inmensas y extraordinarias. Hoy vienen a jugarse la finalísima, la gran final. Grandes concursantes que están ya deseando mostrar sus cartas boca arriba. Hoy el jurado manda más que nunca cinco estrellas que son el pasaporte definitivo a la gran final. Cinco estrellas que en Tierra de Talento se encienden y se apagan. Cinco estrellas que aquí, hoy y ahora, se consiguen así. Buscamos la excelencia, los mejores entre los mejores. Solo unos cuantos llegarán a la final. Y para ello, nuestros concursantes deberán conseguir la unanimidad de nuestro jurado. Las cinco estrellas. Si les consiguen durante la actuación, se convertirán automáticamente en finalistas de Tierra de Talento. Si alcanzan la unanimidad durante el tiempo de deliberación, deberán esperar al final del programa. Donde únicamente uno de ellos conseguirá el anhelado pase a la final. Máxima emoción en la semifinal de Tierra de Talento. Así es, cinco estrellas del tirón a la gran final. Las estrellas encendiéndose en tiempo de deliberación. Que si un consejo, que si una pega, que si me ha gustado. Pero, correcto, se encenderán, pero todos los que la consigan así, tendrán que esperar al final del programa. Y de entre todos esos, solo podrán elegir a uno. Y si no hay unanimidad, aquí, esto es lo que nos hace muy diferentes, si no hay unanimidad, hasta ahí habrá llegado la aventura de ese concursante en Tierra de Talento, que no está nada mal. Semifinales de la edición, de las ediciones, de la edición del nivelazo. Y es que, si digo nivelazo, si digo estrellas, y digo unanimidad, quien no me discute nunca, nadie, es que aquí no puede faltar María Villarón. ¡Hala! ¡Buenas noches! ¡Guapa! Pero no se puede estar más espectacular que usted, hoy te lo tengo que decir, ¿vale? Es un plan princesa. No, 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 pero está un poquito ahí, un poquito grecolatina, está bien, está bien. También, también, princesa grecolatina. Un poquito de grandiosa griega. Tampoco está mal, ¿eh? Muchas gracias, José Mercé. Perdón. Ver brilli, brilli, ya para las semifinales me gusta mi mijita de que vengan los cuervos y las hurracas. Si te digo la verdad, me gusta más mi María, como viene vestida. Bueno, te lo perdono, pero ha quedado plata, de los dos queda plata, queda el segundo, está muy bien. De los dos queda el segundo, está muy bien. Está muy bien. María Villarón, esto lo digo en mi casa, somos tres hermanos, digo menos mal que somos tres, cojo bronce que es podium. Claro, estás ahí. Soy el tercero, un cuarto ya, soy diploma olímpico, que eso no va en nada. Un beso a todos los diplomas olímpicos en Tokio, mil veintitantos. ¿Es que está bien? Eso no es, no es, no es, diplomas olímpicos, eso lo dice el del parte por hacer repaso. Pero eso es ña, 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 ña. María, bueno, un poquito de espíritu olímpico, pero ahí están los podios buenos. María Villarón, hoy vamos a ser muy felices aquí todo el mundo por los participantes, pero esos cuatro grandes miembros del jurado creo que van a disfrutar especialmente. Sí, porque vais hasta acá al grupi que lleváis dentro. Va a haber hoy un momento fan para cada uno. Sí, está esto repartito. Jesús, mira, tú que eres amante y virtuoso del violín, va a haber actuación con violín hoy. ¡Olé! José, tú vas a tener letras de oro del flamenco porque vamos a tener homenaje a Camarón de la Isla y a Manolo Sanluca. ¡Bien! ¡Bien! Pastora, vuelve tus queridos crackis. ¡Hombre, mi Dios! Y María, hola, tu amado Robbie Williams estará presente. Me encanta como estilla de mombión. Así que, pero escucha, Manu, que para ti también hay algo. Espérate, espérate, porque yo estoy ahora mismo, tú has dicho que reina es virtuoso del violín y amante. También. Esto lo sabe tu mujer, tú estás saliendo por la tele. Está tú hablado, está tú hablado. Vale, vale, no, que hombre, no lo digas sin a vestir, va a darle la noche a un chiquillo. No, 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 esto... ¿Para mí también? Para ti también. No me digas que viene otra de Antonio Martín, no me digas. No, 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 pero eso te va a gustar mucho porque hoy tenemos un homenaje al baloncesto por parte de nuestra cheerleader del Rincón de la Victoria. Así que hoy es una noche para fans absolutos de Tierra de Talento. Gran noche la que nos espera. Grandísima noche, me gusta, ¿eh? Yo lo mejor, pa, 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 hacemos aquí un corte de UCLA y atacamos una zona mixta en 0,4. No voy a pedir tiempo muerto. No. De nuevo, Andalucía de nuestras entrañas. Sí. La semana pasada, con la primera semifinal, nos hicisteis batir todos los récords de audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez más, ustedes siguen subiendo el nivel de exigencia, de calidad y de cariño. Ustedes bendicen esta apuesta por la cultura, la música, la danza, los instrumentos, el esfuerzo, la calidad, la que ustedes merecen. Así que, gracias, gracias y gracias. ¡Bravo! Mario Villalón. El jurado feliz y contento. Pastora Soler, hoy, que se puede tener ya más habilidad que coger mismo color de vestido que de ojo. Tan sacar pantones del ojo, que bien, que bonito. Veraniega, fresquita ya. Bueno, fresquita, mi manga larga, pero con colores veraniegos. Fresquita, hoy tenemos la suerte de tenerte aquí, segunda semifinal. Hoy, qué plan trae tú, muy exigente. Es una responsabilidad, pero yo vengo, sobre todo, a disfrutar. A disfrutar y a lo que el corazón te diga, ¿no? Es que este escenario está muy vivo, es muy de verdad. Y al final es lo que puede. Y me voy a dejar llevar por todos esos sentimientos, por todo el talento que va a pasar por aquí. Y aunque se sufre un poquito, pero sobre todo a disfrutar. Sentimientos, talento y sobre todo disfrutar. Ya tenemos todas las cartas boca arriba. Ya hemos arrancado ofreciendo talento para recibirlo. Empieza a abrirse esa puerta grande para recibir grandes participantes. Gente de mucho nivel que viene a querer ser finalista. Hoy, aquí y ahora, en la segunda semifinal de Tierra de Talento. Gracias a Tierra de Talento, somos más amigos y estamos tocando mejor. Pero nosotros nunca nos lo imaginamos que íbamos a llegar a las semifinales. Yo ya he ganado muchísimo con el programa. Si sigo pasando y sigo para adelante, va a ser fantástico, va a ser maravilloso. Lo que yo estoy viviendo aquí en Tierra de Talento, lo voy a llevar siempre conmigo porque es una experiencia inolvidable. La verdad que yo ya me he acostumbrado a preparar desafíos, a preparar actuaciones y no me gustaría irme de este programa ahora. Yo me presenté al casting de Tierra de Talento por probar y al final he conseguido llegar aquí. Entonces estoy súper feliz. Es la primera vez que me he sentido valorado como cantador flamenco. Y esto, pase lo que pase, va a ser una experiencia inolvidable para mí que siempre llevaré en mi corazón. Yo no quiero que esto acabe. Porque esto es una oportunidad única y la queremos progresar máximo. Yo me veo como una persona súper optimista. Así que yo me veía en la semifinal y, ¿por qué no?, también en la final. Llegar a la final para mí sería uno de los mejores regalos que me va a dar la música. Después de toda la gente que se presenta, que esté yo ahí, es increíble. Nuestras coreografías siempre han sido de mucha altura y ojalá hoy nos hagan llegar bien alto para pasar a la final. Miedo nos dio un poquito en desafío porque ese era el reto. Venir a dar un poquito de miedo con su propuesta escénica. Allí fue la muñeca Anabel, la protagonista y Usmal, que siempre acompaña a nuestras grandes bailarinas acrobáticas del rincón de la victoria. Hoy no da ningún miedo. Es más, hoy se le pone así un poquito la carilla casi casi de mascota de los Boston Celtic con ese flequillo verde porque Mariola Gantarero quiso ir al origen en sus deberes. Les pidió a nuestras cheerleaders que vienen haciéndonos disfrutar del cheerleading que se fueran precisamente al baloncesto, que nos fuéramos a la NBA. Así que el Riberas de Guadaira convertido en el mismísimo Madison Square Garden. Ellas son Victory Cheerleaders. Yo quiero un espectáculo de la NBA verdadero. ¡Muy bien! Mariola nos puso un desafío que para una cheerleader es genial, pero tiene también mucha responsabilidad porque la NBA es la NBA. El otro día teníais que darnos mucho miedo y hoy tenéis que transmitir una energía como nunca. ¿Cómo se hace eso? Traemos los típicos pompones de la cheerleader para animar al jurado, a los jueces y a todo el mundo. ¿Vuestro objetivo de hoy es volver loco a todo el mundo que os vea? Sí. Nosotras lo que queremos es que cuando el jurado nos vea salir por esa puerta, piense de que esta es la típica película americana de la cheerleader animadora. Con eso seríamos súper felices. Me parece un acierto este desafío porque las vamos a ver en su esencia y estoy convencida de que vamos a disfrutar de ellas a lo grande. Venimos a hacer lo espectacular y a dejar todo el mundo con la boca abierta. ¡Vamos a hacer lo espectacular y a dejar todo el mundo con 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 el mundo! ¡Vamos a hacer lo espectacular y a dejar todo el mundo con el mundo con el mundo con el mundo! ¡Vamos a hacer lo espectacular! ¡Vamos a hacer lo espectacular! ¡Vamos a hacer lo espectacular! ¡Los watched lo espectacular! ¡Gangnam Style! 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 un antes y un después en mi autoestima y en mi carrera. Bueno, vamos a ir valorando. Manolito, tú te puedes quedar, ¿no? Con nosotros, ¿no? ¿Te quedas con nosotros? Sí, no, se queda Manolito Rincón. Bien. Con nosotros se queda Manolito. Manolito, quédate, Manolito. Manolito, quédate. Porque vamos a ir escuchando. Pastora, te voy a dejar para la última. Vamos a empezar escuchando halagos y piropos o eso creo porque por eso tienen las estrellas encendidas. Mariola, Victory Cheerleaders es toda tuya. Es que la actuación pasada la disfruté a mi manera, a mi manera porque la verdad es que me hicisteis pasar miedo verdadero pero es que hoy es que ha sido de una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Me lo he pasado como los indios habéis hecho exactamente lo que yo soñaba que podíais hacer. Me ha gustado un montón toda la acrobacia, la puesta en escena, cómo volabais. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Enhorabuena por el trabajazo. Así que yo solo puedo aplaudiros. Nosotras hemos disfrutado mucho esta actuación la verdad, la hemos disfrutado mucho y para nosotras lo importante es que vosotros y la gente que nos vea disfrute realmente eso. Yo creo que está conseguido. Vamos, yo estoy deseando saber si salgo de titular la segunda parte, os lo digo ya. En el tercer cuarto remonto yo esto que me parece que podemos llegar a la prórroga de momento, van ganando la estrella encendida y Manuel Torrincón y yo estamos aquí apretando los dos, Manuelito, estamos aquí apretando fuerte. José Mercé, Victory Cheerleaders. Cabe que digo Manuel Torrincón, aplauden. Los tienes en el bote, Manuelito. Los tienes en el bote, Manuelito. José. Buenas noches. Buenas noches, Victoria. Bueno, pues yo todavía estoy oficiado. Nada más de veros me quedo oficiado. La verdad que he disfrutado mucho con vuestra actuación. Hacéis un trabajazo increíble. Cada vez que una niña de estas pequeñitas sube para arriba no es la que me entra aquí. Porque es que me, 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 yo no he visto cosas más lindas que hacéis y de verdad cuántas horas de trabajo tenéis, cuánto hacéis, que sois maravillosas. Es que lo que habéis hecho esta noche ha sido espectacular. O sea, al principio yo estaba pensando, bueno, es parecido a la otra vez, pero es que conforme pasaba la actuación os ibais creciendo, os ibais superando y yo creo que ya no hay más manera de hacer un porté y de dar voltereta en el aire. Yo creo que las habéis hecho todas. Así que estoy loco porque pastora recapacite, le dé, le dé a la estrella y tengáis la oportunidad de regalarnos otra actuación. Querida pastora Soler, venga, hasta luego. Bueno, es el momento, es el momento de escuchar por qué tu estrella está apagada. A ver, a mí esto de ser coreógrafa consorte, siempre lo digo cuando hay baile por medio, que mi marido me enseña un poquito de sobre todo tener algún criterio, ¿no? O sea, la acrobacia me parece espectacular. Hacéis danza acrobática, ¿no? La acrobacia es muy espectacular pero a lo mejor la danza pues hay que hilar un poquito más fino. Es mi único pero y... No te enfades conmigo. Manolito Rico, Manolito Rico, es maravilloso el nombre. Pero me parece el trabajo espectacular, o sea, la sincronía que tenéis, el todo y la energía, ¿no? Sobre todo la energía cuando habéis salido aquí. Yo esa tierra la amo, yo me haré mucho en la cala, en la cala del Moral también y varios de Málaga. Por eso él me pega todas estas cosas de que yo me ponga un poquito más así pero yo no puedo dejar sin estrellas. Así que... ¡Olé, pastora! Bien. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, enhorabuena. Cuatro estrellas. Manolito, cuidado, no me bajas. Y no me voy a morir como... Mira. Y una cosa que quería decir, ya que nos ha dicho ese comentario, lo perfeccionaremos. ¡Olé! Solo es un poquito. Esa perfección puede llegar en la gran final. Ahora mismo tenéis todas las posibilidades del mundo. Habéis abierto la segunda semifinal de hoy, os queda un ratito que esperar hasta el final. De momento la final es una posibilidad por supuesto, nos apetecería y mucho hoy. Gracias por haberos convertido en esta... Muchas gracias. Los Lakers de la victoria en este caso. Así que por favor, hay prórroga, tenemos que esperar. De momento, Puerta Grande para Victory. ¡Chir River y Manolito Rincón! ¡Manolito, Manolito, Manolito! Puerta Grande, Manolito. ¡Puerta Grande, Manolito! ¡Puerta Grande, Manolito! ¡Bien! ¡Bien, Manolito! ¡Bien! ¡Manolito! ¡Bien, Manolito! Y por cierto, acá me he puesto un poquito nostálgico de mi época de jugador de baloncesto. Un besazo enorme a todos los compañeros, a todos los entrenadores, a todos los que me hicieron muy, muy feliz, me enseñaron mucho en la vida a través del deporte y del mejor de todos los deportes, que es el ajedrez con un balón. ¡El baloncesto! Y besitos para Judy y María Ángeles, a grandes cheerleaders del Teja, de la nostalgia. ¡Os quiero! ¡Viva el baloncesto! ¡Viva siempre! Estamos muy contentas con el número que hemos hecho y estoy orgullosa de mí y de mis compañeras. Lo más importante es que a Mariola, como nos puso el desafío, que le haya gustado. También hay que darle más al baile, pero perfecto. Yo me lo he pasado muy bien porque hoy la he disfrutado verdaderamente, sin cerrar medio ojo, sin esconderme. Me han parecido fascinantes. Mi estrella encendidísima. Hay momentitos que lo paso más. Cuando tiran a esas niñas tan pequeñas para arriba, se tiran para arriba, me lo pongo más. Pero la verdad que disfruto mucho con ese espectáculo. Ojalá esta noche seamos las elegidas para la final y poder demostrarle al jurado y al público que hemos podido mejorar el baile y todo lo que nos pida. Imaginen que esa T se convierte en una R. Imaginen que esa otra T se convierte en una... W. W. Imaginen que Mariola Cantarero se pone muy nerviosa porque es groupie, groupie, groupie. ¿De quién? de Robbie Williams! Te quiero, Robbie. Mi hija me pregunta, ¿Mamá, pero ella es así de verdad? Junto. Es todavía más. El jurado muchas veces dice cuáles son sus debilidades, las confiesa, pone algunas cartas boca arriba, se atreve en lo horror de multitudes decir, si usted debería ser ganador de Tierra de Talento o que vayan tomando nota mis compañeros, yo reconoceré que a continuación presento a Sala y a Escena a una de mis debilidades. Falta todavía mucho por escuchar, por ver, faltan semifinales, falta la final, pero es una de mis debilidades y es que algunas debilidades se pueden y se deben contar. Esta edición de Tierra de Talento tiene una debilidad ya que podemos gritar a los cuatro vientos y esa debilidad es armilla, granada. Mano, me ha dejado que yo me creía que era yo, oye, cuando estaba digo ser, he hecho la debilidad. Usted es una debilidad de nativitate, la de usted no se nos quita. Él tiene 18 años y ojo porque aquí hemos visto carreras que ya vienen de vuelta, carreras que vienen de intentarlo en muchos sitios y consiguen cristalizar aquí. Pues él la ha empezado aquí, aquí en Admisiones, fue la primera vez que se subió en escenario y ante el público en desafío en la segunda y hoy va a ser la tercera. Esto lo remarco porque quien lo escuche cantar no se lo puede creer. 18 años, desde Armilla, hoy con un gran reto que es cantar en español, el más difícil todavía, según su santidad, don José Mercé. Recibanlo con un fuerte aplauso porque creo que no sabrían quién es si os digo que se llama Arnulfo Calvo y es agente secreto. ¿Cómo? Creo que tampoco sabrían quién es si os digo que se llama Lorenzo Viviani. ¿No? Pues él se llama Pablo Delgado, él es Paul Zin. Hola, sí. Soy Paul Zin y mi desafío es cantar en español. ¿Qué has elegido? He elegido La despedida de Cami porque es una canción que puede sorprender tanto por su calidad interpretativa como vocal. ¿Esta canción es para transmitir? Sí. Tienes que creértelo mucho. Yo hoy quiero hacer daño. Quiero que se vea lentamente caer la lágrima y a ver cómo termina la cosa. Desde luego, qué sentimientos hay, ¿eh? Es muy distinto escuchar la voz de Paul Zin en español, pero a mí me gusta poder entender lo que nos va contando porque creo que llega aún más. Espero que el título de la canción, La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. Porque hoy yo me quiero ir con las cinco estrellas. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. Hoy toca despedida, no signifique el adiós. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. La despedida, no signifique el adiós. La despedida, no signifique el adiós. La despedida, no signifique el adiós a tierra de talento. Él tiene cinco estrellas. Él ha conseguido la unanimidad. Él ya es finalista de tierra de talento. Él es Paul Singh. El maestro David Moñiz al violín. Alejandro Romero, nuestro director musical al piano. Querido Paul, bienvenido de nuevo a casa. Gracias. El jurado emocionado, convencido. Os lo dije en casa para que lo tuvierais en cuenta. Aquí también. Tercera vez en un escenario. Y es que no lo parece ni de lejos, pastora. Por Dios, pero vamos, yo no voy a hablar de tu voz, de tu manera de cantar. Voy a hablar de esa interpretación, de esa seguridad. Que eso, que no te lo puedes creer que es la tercera vez que estás en ese escenario. Si tú has nacido para estar en el escenario. Gracias. Cuando te has levantado, o sea, he visto esos artistas que son icónicos y que son únicos y que son carismáticos. He visto muchas cosas en ti. Y, sobre todo, una vez más he vivido un momento mágico. Mágico de esos que separa el tiempo y que todo es, todo es magia. Muchísimas gracias porque ha sido maravilloso. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Hoy en día, la música necesita artistas como tú! Es que lo necesitamos, lo necesitamos. O sea, necesitamos gente joven, gente que sean enfermos de la música. Yo te considero a ti un enfermo de la música y lo eres. Y no me equivoco. Y sé que vas a ser muy grande, ya eres grande, pero vas a ser muy grande y vas a llenar teatros grandiosos en el mundo entero. Si sigues así, te digo hoy a ti que hoy yo te bautizo a ti como de la gente joven que hay, puedes ser uno de los más grandes que ha dado la historia de España. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tienes todo. ¡Gracias! El escenario lo llena con tu figura, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Paul Singh, yo había asomado un poquito la patita antes. Me alegro de que ahora estemos todos de acuerdo, Jesús Reina. Con Paul Singh me pasa que siento que tengo muchas cosas que decirle y muy pocas palabras para hacerlo. Porque lo que sucede ahí es indescriptible. Tienes algo en la voz que no se puede describir verdaderamente, y contigo yo creo que pasa que no es que sea la tercera vez que pises un escenario, sino que es la tercera vez que un escenario disfruta de ti. Porque eres, tú eres escena pura, y te transformas en lo que haces. Porque lo llevas dentro y dejas que te posea por completo, te transformas por completo en aquello que canta, y eso, eso no está pagado con nada del mundo. Eso es lo que más valor tiene en este mundo, lo que tú haces cuando te subas a ese escenario. Así que muchas gracias. ¡Gracias! Yo solo te digo que sigas trabajando, que sigas estudiando. Ha habido una nota, que me han mirado además, y tú y yo sabemos cuál es. Pero eso es cuestión de estudio, no es más. Así que sigue por ahí, porque tú eres algo único. Y yo estoy orgullosa de haberte visto aquí. Gracias. Gracias. Paul Zim con el desafío de cantar en español. Y de entre todas las canciones del universo, Cami Gallardo, artista chilena, dice, Paul, esta va a ser mi primera vez en español. Yo la verdad es que esta es una canción que escucho desde hace, bueno, desde que salió prácticamente. Y la verdad es que eso era lo que más me echaba para atrás de la canción, ya que tengo muchísimos vicios. La parte del principio, por ejemplo, que hago más aguda, antes la hacía siempre grave, porque no sabía salir de ahí. Pero creo que al final mi reto no ha sido solo cantar en español, porque a mí me gusta cantar en español más. Pero creo que aquí mi reto también ha sido cambiar un poco de lo que se hizo en ese primer momento y cantar algo que yo tenía tan trillado, pero llevarlo a un nivel superior con lo que he ido aprendiendo estos últimos meses. Lo has conseguido. Gracias. Enhorabuena. Lo ha conseguido. Tanto que tiene las cinco estrellas, tanto que estará en la gran final, tanto que es un firme candidato a conseguir una de esas dos becas valoradas en 10.000 euros cada una que Canal Sur pone sobre la mesa para apostar por nuestros artistas, por nuestra cultura, por nuestra música. Y tanto que hoy Paul Zinn se celebra sobre este escenario como se celebra los que consiguen este paso a la final directo con Antonio y Victoria, sus padres. Gracias. Antonio y Victoria, bienvenido. Como estamos de primeras veces, es la primera vez en el escenario. Sí, sí. Pues os lleva el niño dos de ventaja solo, o sea que apretáis un poquito y podéis empatarle. Salí entra dos veces. Vamos. ¿Cómo se vive como padre que alguien con 18 años parezca que sin duda, sin lugar de duda, esté llamado a ser un gran artista? Bueno, nosotros nos emocionamos muchísimo cada vez que lo escuchamos, ¿no? Lo que pasa es que Pablo se pasa cantando desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, estamos acostumbrados a escucharlo cantar mucho, lo que pasa que, bueno, evidentemente nos hinchamos de llorar ahí en el backstage, cada vez que lo escuchamos cantar. Paul, te he presentado antes como Arnulfo y como Lorenzo. Lo explicamos un poquito para los que anden un poquito despistados, porque Paul sigue la primera vez en el escenario. Pero en el universo gamer, Paul tiene un par de alter egos que, bueno, pues que también son grandes éxitos. No sé si han visto Marbella Vice por ahí, donde es un gran agente secreto, pero hablo de cientos de miles, incluso de millones de visitas, porque los ibaiyanos y demás grandes de este país saben quién es Paul Singh. Paul, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa faceta de llevar tres exitosos alter egos para adelante? Bueno, la verdad es que realmente no es como si se me conociese a mí, ya que al final estoy haciendo un personaje en un videojuego. Sí, es cierto que como Arnulfo, como has dicho, es ahora mismo como el personaje que más se conoce de los que he hecho yo. Y la cosa es que en eso, en Marbella Vice, pues al final acabo cantando por ahí, y pues se me acaba viendo, la gente resuelve lo que acabo haciendo, composiciones mías, así, y pues acabo por todos lados, la verdad. La conclusión es que hasta cuando intenta ser otro, acaba cantando, ¿eh? Así que tenemos la suerte, el placer y el privilegio de que lo vamos a volver a escuchar muchas veces, os lo aseguro. Creo que estáis pensando, en casa me imagino a otro mundo diciendo, pero muchas, muchas veces, la siguiente será aquí en un par de semanas en la gran final, y yo ya tengo algo que poner en mi currículum. Fui el primero que presentó a escena a Paul Zing. ¡Ole, nice! Hoy, puerta grande. Gracias. Antonio, por favor, Victoria, por favor, todos, todos. Gracias. Las familias unidas por esa puerta grande. Arriba. Yo la verdad es que salgo bastante contento, sí. Esta vez sí me he visto del todo bien, sí es cierto que me ha dicho eso Mariola de la nota, yo lo he notado, pero comparado con Before You Go, la verdad me he visto muchísimo mejor, así que contento. Tal y como ha empezado y se ha concentrado antes de decir la primera palabra, yo digo, aquí va a pasar algo. Y ha sido así, no, mucho más de lo que yo pensaba que iba a pasar. Paul Zing es que tiene el poder de verdaderamente hipnotizarte y hacer que vivas el momento con él desde el principio hasta el final de la actuación. Yo soy finalista y queda mucho trabajo por delante. Y creo que esta va a ser la actuación, la verdad. La luna es un pozo chico. He visto a Lorca andar por ahí hoy, de verdad, no es broma. He visto a Federico García Lorca ahí al lado vuestra, ¿no? Es que lo que habéis hecho es tan puro que se describe solo. Nos vamos hasta el barrio neoyorquino de Queens, pero nos vamos a quedar en San Pedro de Alcántara. El vuelo es maravilloso. La edad de nuestros participantes, increíble, entre ocho y doce años. Repito, ocho y doce años. Ellos vienen por los Ramones. Ellos son Crack Kids. Esta noche nuestro desafío es... ¡Los Ramones! Super punky. ¿Y cómo se mueve un super punky? Vamos a mover tanto la cabeza que se nos lo va a salir. Esperemos que no se os salga. ¿Qué vais a llevar de peinado? ¡Cresta! ¡Cresta! Es una estética brutal. Estamos muy contentos con el desafío porque nosotros no somos calmados. Somos muy energéticos y el punk es muy parecido. Esas horas de ensayo que están haciendo y echándole muchísimas horas, los está haciendo crecer mucho como músicos y cada día tocan mejor y lo hacen mejor. Esta noche queremos que el jurado nos dé las cinco estrellas para pasar a la final. ¡Cresta! 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 Exacto ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Qué subido! ¡Bravo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dice, eh, Dios mío! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero esto qué maravilla, eh! ¡Vaya subida! ¡Qué bueno! ¡A la batería con ocho años, David! ¡Ale! ¡A la guitarra con doce, Javier! ¡Ale! ¡Con doce años a la guitarra, Marco! ¡Ale! ¡Con ocho años al bajo, Sergio! ¡Ale! ¡Ale! ¡Kratkic! Bad Kids. Micros para todos. Os voy a dar un dato. El primero que tenéis tres estrellas, encendida, falta la de Mariola Cantarero. Ahora hablamos con ella, hablamos con el jurado. Pero voy a contar una gran verdad. Que el tema original va más lento de lo que lo hacen ellos. O sea, ellos han ido más rápido que los Ramones. Básicamente lo hemos hecho a nuestra manera. Que no hemos seguido las leyes de esa canción. Y lo hemos acelerado un poco más. Así somos los punky. No seguimos las leyes, Clérez. Con personalidad. Con personalidad de todo ello. Que me gusta un punky con la bandera de Andalucía en la cresta. Que me gusta ello. Que maravilla. Pastora, este desafío era tuyo. Los Ramones ponían tus sobres. Yo creo que ellos lo han disfrutado, ¿no? Por supuesto. Claro, por su edad no conocían a los Ramones. Cuando yo lo dije se quedaron así como un poquito... Pero me parece que le iba como anillo al dedo, ¿eh? Además de ellos eso. Dándole su rollo, su personalidad. Bueno. Ya de verdad el estilismo, los tatuajes, el pelo. O sea, a mí me tenéis. Que sois mis niños, que yo os adoro. Los Crack Kids, está el nombre perfecto. Él ha puesto ahí de Rock Factory, han elegido el nombre. Pero cuando ya no seáis tan kits, como vaya a seguir siendo muy crack, Punk Tora Soler, es un pedazo de nombre también por una banda, ¿eh? Los Punk Tora Soler, ahí hay cosas también, ¿eh? Tenemos que mandar un saludo, porque hay un bar y un local en San Pedro donde se reúnen y quedan los viejos rockeros de San Pedro para ver Tierra de Talento y no perderse los Crack Kids. Así que, besos desde aquí. Hoy en las chapas que llevan en su vestuario, homenaje a todas esas grandes bandas rockeras de la Costa del Sol. Os voy a decir una cosa, los viejos rockeros sois vosotros ya. Fíjate lo que os estoy diciendo, los viejos rockeros sois vosotros. ¿Cómo te llaman? Mi David tiene un zoniquetazo que quita el sentido. Y el ritmo que lo lleva mi David, ahí no se pierde nadie. No se puede perder nadie porque los lleva en volanda ellos. La guitarra, mi cantado que quita todo el sentido. Cuidado cómo, a ver, a ver el grito ese que es, el grito, el grito. ¿Cómo es? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A la mañana le va a dar algo. Soy maravilloso. A la mañana le va a dar algo. Soy maravilloso. No le pida que haga eso otra vez. Me llenáis el corazón. Que solo tiene dos cuerdas. Que va a morir, que mañana va a estar afónico con esos gritos. Me llenáis el corazón, de verdad. Qué láctima. Me transmitís. Entonces, ¿qué más os puedo pedir? Que soy genial. Soy genial. Los viejos de punta. Yo todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a ver. Vamos a escuchar, Mario Lacantarero. De momento esto apunta a manera. Nos gusta. En casa acabamos ahora mismo de abrir paquetes de pipas nuevos. Todo lo contrario. Acaba de decir Mario Lacantarero. Vamos a ver. Yo muero con vosotros. Porque creo que sois unos musicazos pequeños. Y tenéis tanto recorrido todavía por andar que yo no sé dónde va a estar el tope de vosotros. Porque sois muy buenos. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo he sufrido muchísimo, Adrián. Muchísimo. Porque es que eso no te hace daño cuando cantas así. No. 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 Yo solamente digo... ¿Se me cae y cae la voz por un rato? Claro. La voz cae ya por un rato. Vale. Pero yo entiendo que en el heavy, en el metal, esos tipos de sonidos están permitidos. Y lo hacen los cantantes. ¿Verdad que sí? No pasa nada. ¿Qué ha pasado aquí, David? Que el tempo que era tan súper rápido llevaba y a mi pobre vocalista asfixiado. No, es que iba detrás, iba detrás buscando, buscando. Luego, iba bailando. Tenías que respirar. Como iba todo tan rápido, ibas todo tan perfectamente, tan perfectamente. Claro, también tiene que cantar. Y claro, era una cosa increíble de virtuosismo. Increíble de virtuosismo. Y yo estaba sufriendo contigo. Porque yo decía, lo bien que lo hace, lo bien que lo hace, como me gustan. Pero no podía, como que no podía dejarme llevar tranquilamente. Porque, claro que es impresionante el ritmo que habéis llevado. Impresionante la velocidad. Pero a lo mejor necesitabais un pelito, un pelito de acomodar un poco con el vocalista. Porque no solo sois los músicos. ¿Vale? Entonces, está... Pero con esa da muy disisiparado. Sí, que va, que va. Y ha sido increíble. Ha sido increíble. Y yo sé... Con esa la que tiene Mariola de mi alma, ¿cómo se van a parar? Pero yo tengo que pedirle eso porque yo sé que son muy buenos. Porque yo sé que son muy buenos. Gracias. De verdad. A vosotros siempre. Gracias a vosotros por venir. Corporativismo cantarero, nunca mejor dicho. Mirando por los cantantes, Mariola. Ella siempre. Y... Ella sufriendo. Yo lo que quiero es que tenga una espinita clavada con los kraski. Que es que os he hablado en alguna ocasión de Usmal, el muñeco que acompaña siempre a las Victory Cheerleaders. Por favor, hagan presentación oficial, Adrián. Porque, por favor. O David, el que queráis... No, 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 mira, 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 mira. ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién es? Rocky. Rocky, por favor, que no le falla a mí. ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Que Rocky tiene cresta! Rocky es muy mono. Rocky es muy mono. ¿Y saben quiénes también son muy monos? Los Krakits, que hoy creo que traen un regalito para alguien. ¿Para quién traéis un regalito? Para José Mercé. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, David. Venidse, venidse aquí arriba que os veamos todos. Vente, David. ¿Qué me traes, David ahí? ¿Qué me traes? Ahí lo tienen. Hace entrega David Krakits a don José Mercé. Gracias. Que va a abrir el regalito. ¡Vaya, Marce, veña! Todos pendientes. Y es que... ¡Vale, para mi nieto, Dante! ¡Muchas gracias! ¡Dante ya tiene... ¡Los Krakits! ¡Body de los Krakits! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Dante ya de los Krakits! ¡Muchas gracias! ¡Mi nieto! ¡Gracias, chicos! Y me parece a mí que a Ojara y a Esteban, los papis de Dante, le va a encantar este puntito metalero. ¡Gracias! ¡Os quiero! ¡Muchas gracias! Dante Bestillo, José Mercé Contento, el jurado de acuerdo, Rocky en escena y los Krakits, por la puerta grande. ¡Gracias! ¡Qué harto, papo, tío! ¡Qué harto, papo, tío! ¡Qué harto, papo! ¡Qué cosita, por favor! ¡Vamos! ¡Qué cosita, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y seis meses! ¡Oh! ¡Qué chidada! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Nos ha salido muy bien, lo hemos hecho más rápido que los propios Ramones y es muy difícil. Te puedes ahogar al cantar. Claro, la verdad que al cantante lo asfixian un poquito, ¿no? ¡Pobre mío! Pero bueno, son geniales, me parecen maravillosos, a mí me encantan, los Krakits me encantan. Y es que vienen pisando fuertísimo y eso nos lo transmiten con cada nota que canta, cada nota que tocan. Y al final nos regalaron las actuaciones para levantarse de la silla y pegar gritos, vaya. Como lo hemos ensayado, como lo hemos trabajado, como lo hemos disfrutado, nos merecemos ir a la final y queremos ir a la final. ¡Krakits! Es un placer para mí anunciar a bombo y platillo. Se le hacen chirivitas. Los ojitos a mi José Mercé. Se le hacen chirivitas. Qué cosa más nuestra, hijo. Voy a dar algunas pistas para que se entienda qué va a ocurrir aquí ahora. Premio Nacional de la Música. Medalla a las Bellas Artes. Medalla de Andalucía. Y sin temor a equivocarme lo más mínimo, uno de los grandes genios de esta tierra, desde Andalucía al mundo. Estamos hablando de don Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar. Hoy siendo respetado, interpretado y homenajeado desde la Casa de la Excelencia, él sin duda es uno de los grandes instrumentistas de la historia de nuestra música actual, Jesús Reina. Absolutamente. Y a su manera también, un revolucionario. Porque cuando alguien es tan grande y tiene tanta personalidad y eso lo impregna todo lo que hace, al final crea una manera de hacer las cosas. Y sin duda yo creo que él es uno de esos artistas que han creado una forma de hacer las cosas. Manolo, para mí es de los más grandes que da la historia del mundo del flamenco, de este siglo y del pasado. Porque me parece que ha sido un gran estudioso siempre por el bien del flamenco, por el bien de su Andalucía. Es un andalucista de los más grandes que yo he visto en mi vida, defendiendo Andalucía a donde ha ido. Y además con un afán, con un afán de llevar el mundo y la guitarra del flamenco al mundo entero, pero con un conocimiento de causa, sabiendo lo que quiere, sabiendo expresarlo, expresarlo, diciéndolo, explicándole al mundo qué es el flamenco. Y eso me parece que no tiene, eso no está pagado con nada, el gran trabajo que ha hecho Manuel. No está pagado con nada. No nos cansaremos de agradecérselo, de divulgarlo, de contarlo. Y hoy encima vamos a disfrutarlo. Lo que ven sobre el escenario es la puesta en escena en la que ha cristalizado la propuesta que tenía en su sobre Diana Navarro, Manolo Sanlúcar, y ahí aparecía un nombre, Tauromagia. Dijo José Mercé que era probablemente el disco definitivo de la guitarra flamenca. Sin lugar a dudas. El mejor disco de la historia. Llegaste a decir que Paco de Lucía envidiaba no haber hecho un disco como Tauromagia. Él solo decía a su compadre, él solo decía. Es el disco que me hubiera gustado a mí haber hecho. Así es, claro. Pues de ese disco de Tauromagia, un tema, Maestranza. Y hoy, con su guitarra para hacernos disfrutar, un gran guitarrista, un hombre del Puerto Santa María. Él es Abraham Lojo. Esta noche traigo una pieza de Manolo Sanlúcar para mi desafío. He elegido interpretar Maestranza del disco de Tauromagia porque es muy melodiosa y al mismo tiempo también tiene la dificultad de otros pasajes. Abraham, esta pieza tiene momentos muy complejos a nivel técnico. He querido ser fiel a lo que Manolo Sanlúcar hace porque su forma de expresar y de hablar con la guitarra me define. Me encanta cuando en Tierra de Talento vienen concursantes que sienten de una manera tan intensa lo que hacen y Abraham es uno de ellos. Espero que el jurado disfrute con lo que traigo y que me dé el pasecito a la final. Amarí, Brando. Gracias. 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 A Abraham Loco a la guitarra. Y miren qué maravilla. A los teclados Alejandro Romero, Víctor Torres a la guitarra, David Moñiz al violín, Andrés Tomás Rodríguez a la batería y Javier Teruel al cajón. Querido Abraham, paso al frente, me quedo contigo. Muy buena, Manu. Bienvenido a casa de nuevo. Muchas gracias. Desde el puerto Santa María, desde la calle cruce, eso ya no se nos va a olvidar nunca. Dos estrellas encendidas, Jesús Reina y Mariola Cantarero. La de Mariola entiendo que en algún momento en extremis, porque yo entré solo con la de Jesús y se ha encendido ahí casi en el aplauso. Pastora Solerio se merece apagado. A mí esto me lo tenéis que explicar entre todos porque yo algunas veces lo digo a este jurado, no lo entiendo. Yo tampoco entiendo. Porque veo al instrumentista con la estrella encendidísima que decía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que no me lo creía. Estaba mirando y no me... Porque me parece, a mí personalmente, ¿no? Una actuación de tal exquisité, hecha con tanto gusto, con carácter. A mí me ha sumergido. Yo por eso le he dado al final, porque estaba embobado contigo. Así que yo simplemente darte las gracias por estar aquí y por esta maravillosa actuación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Pues quiero escuchar a José Merced, a ver qué le dice Abraham. Hola, buenas noches Abraham. Buenas noches. Bueno, mi estrella, como ves, está apagada. He estado escuchando Maestranza. Yo tuve la gran suerte de trabajar en ese disco con Manolo Sanluca. Y la verdad, el instrumento lo has usado muy bien. Porque lo he usado muy bien y sabe lo que es ese instrumento. Pero a mí me ha faltado ese pellizquito que yo necesito. En la guitarra tuya me hubiera faltado más Flamincura, ¿no? Y me hubiera llenado más, ¿no? Por eso no tengo mi estrella encendida. Pero, de todas las maneras, te doy las gracias por hacer ese tema grandioso. Y eres muy valiente. Enhorabuena, de verdad. Gracias a ti. Pastora, si andabas dándole vuelta a Mariola y ha caído esa estrella por el sí, a ti todavía te veo la cara sin cómoda está todavía dándole vuelta. A mí me ve la cara desencaja. Te la veo un poquito desencajadita, pero de momento ha caído por el lado del no. A mí me ve, porque de verdad ha sido precioso. Ha sido exquisito, además con ese acompañamiento. Pero me ha faltado ese duendecito que te pellizca el corazón y te hace que te estremece. Y que hay momentos como más dulces, más... Pero para mí ha sido todo como muy lineal, como un poco acomodado en cierto modo, con algo tan difícil, como sabemos, que es Manolo Sanlúcar, pero me ha faltado lo que decía el maestro Mercé. La flamenquería, el pellizquito, el un poco más de fuerza en determinado momento. Pero enhorabuena, de verdad, porque ha sido precioso. Abraham. Muchas gracias. Manolo Sanlúcar, apareció en ese sobre. Aparece además aquí un nombre, Tauromagia. El disco de los discos, con Don José Mercé, con La Macanita, con El Indio Gitano, con Manolo Sanlúcar, con Isidro Sanlúcar, con un joven Vicente Amigo. Ya hiciste a Vicente Amigo en Desafío. Cuando te vas para casa con El Run Run de Manolo Sanlúcar, ¿qué piensas? Esto es un regalo envenenado. Oye, qué bien. Me pongo a escuchar el disco. Elijo esta siesta, ¿no? ¿Cómo terminas de digerir este reto? Bueno, yo tomé mis apuntes, ¿no? Después de lo que me dijeron, me dijo Diana Navarro y José Mercé. Y como mencionaron este maravilloso disco, para mí ha sido un tema que siempre he soñado de tocar. Y bueno, para mí ha sido un reto maravilloso. Exigente, por supuesto, porque Manolo es Manolo. Pero muy contento, me voy muy contento y satisfecho, la verdad. Espero que Manolo lo haya disfrutado. Manolo lo ha disfrutado seguro, lo hemos disfrutado todo. Pero espérate, que a lo mejor tú andas un poquito con más prisa de la cuenta. Yo tengo ahora que activar los 20 segundos. En esos 20 segundos que están activados, Pastora y José pueden pensárselo y darle a la estrella. Lo que ha hecho Abraham aquí ahora mismo es de las cosas más difíciles que se han hecho en este escenario, ¿eh? En las cuatro temporadas. Tiene muchísimo mérito. Jesús Reina sigue tirando hacia las estrellas encendidas. Un aplauso para Abraham Lojo. Desde el Puerto Santa María hemos descubierto un guitarrista que ha llegado para quedarse, Abraham. Puedo prometer y prometo que te vamos a disfrutar mucho en este escenario. Yo me encanta, Manolo. Ya será como artista invitado, ya será como una de nuestras grandes estrellas que viene por aquí a regalar su arte. Hasta aquí llega desgraciadamente para nosotros que estábamos disfrutando tu paso como concursante en Tierras de Talento. Yo no puedo abrirte por no tener la unanimidad, la puerta grande que da la gran final, pero gracias por las tres maravillas que has hecho en Tierras de Talento. Te lo digo de verdad. Muchas gracias. ¿Estás ahí como...? Sí, no, porque quiero decir una cosita, de verdad de corazón me sale del arma y quiero agradecer al jurado, quiero agradecer al programa, quiero agradecer a todo el equipo que hay detrás que es maravilloso. Bueno, el trato ha sido increíble y para mí ha sido una experiencia única. Pues esta experiencia no termina aquí. Apunten este nombre porque volverá del Puerto Santa María Abraham Lojo. Abraham, 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 Abraham por favor, ven a este tu escenario. Antonio Espejo, por favor, ven a usted conmigo, por favor, ven a usted conmigo. Miren, este es un secreto de la tele, por su elegancia, por su clase y porque el destino así lo ha escrito, Abraham Lojo no podrá estar en la gran final, pero se va por la puerta grande. Gracias Abraham Espera, espera, espera Ven para acá, ven para acá Hoy es 3 de julio Pues mañana 4 de julio en La Luna Zahara de los Atunes Antonio Espejo con su grupo Objetivo La Luna ¡Cómo es el tío! En el escenario he disfrutado Pero quizás ese matiz De quererlo hacer tan riguroso El tema y la responsabilidad Que de por sí lleva Pues igual ha impedido también eso El toquecito ya de liberación total A mí siempre me gusta cuando Él toca la guitarra Tenía un acompañamiento tan bonito A su alrededor y a mí Él me pasaba un poco desapercibido Y creo que a un solista A la guitarrista no le puede pasar eso Lo que se ha gustado está en la final Tenía pensado de hacer algo muy especial Y bueno Espero que en otra oportunidad Que me dé el programa Sea posible Hay que ser una mijita kamikaze De la buena Para meter a mi Wayne House Por bulería ¡Vamos! Momento para el talento Arrollador e insultantemente joven En su desafío Apareció un nombre De una esteponera Que naciera artísticamente En esta casa Y que a día de hoy Tiene discos de oro De platino Grandes éxitos Pelis con Almodóvar Estamos hablando De una joven brillante Andaluza Y extraordinaria Que se llama Ana Mena Ana Mena Apareció en ese sobre De desafío No sé quién es Porque el desafío Se lo puse yo Don Jesús Reina Propuso a Ana Mena Claro que sí Y el talento jovencísimo De Ana Mena Se va a unir En este caso Al de nuestra participante Una participante Que nos tiene locos Y enamorados Desde el principio Ella con un talento Absolutamente natural Para el baile Para el canto Para los musicales Y es que así Nos lo ha demostrado Cada vez que ha pisado Estas tablas Con Ana Mena Ella viene de Mairena del Aljarafe Ella tiene solo 14 años Repito 14 años Ojo porque Una de las firmes Candidatas A estar en la gran final Ella es Cris Sánchez Soy Cris Sánchez Y mi desafío Es Ana Mena Si Jesús Reina Me quería poner De verdad Un desafío Lo ha conseguido ¿Y qué crees tú Que tiene hoy Lo que nos vas a hacer Para convencer A nuestro jurado Y conseguir pasar A la gran final? Yo he intentado hacer Lo que a mí me gusta Y lo que más Se acerca a mí Que es un musical El musical de Ana Mena ¿Vas a contar entonces Una historia? Una historia Paso de estar súper triste Porque he perdido Al amor del verano A estar súper contenta Porque me he reencontrado Con él Esperemos que el hecho De tener que cantar Y bailar a la vez No desluzca su voz Porque como actriz Sabemos que va a volver A brillar La actuación que traigo Esta noche Yo creo que es La más completa Que he hecho hasta ahora Y creo que al jurado Le va a impactar ¿Qué fue? ¡Gracias! Y tan especial Que ahora muero Para no verte partir El verano se fue Se fue entre las horas Contando una sola vista Te alejaste sin más Y aquí seguí Contando las horas Contando en ti noche Y día Hasta que te vuelvo a ver No sé cómo pude escapar De tanta soledad Con la nostalgia Una vez más Estoy El verano se fue El verano se fue Se fue entre las horas De tanta soledad De tanta soledad Te alejaste sin más Y aquí seguí Contándola sola Tanto en ti noche Hasta que te vuelvo a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Le escribo? ¿Sí? ¿Le voy a escribir? Yo le pido al viento Que te traigas a mí Solo espera un momento Para verte pasar Aunque sea un segundo Y hacerte saber Que te quiero invitar a salir No lo pienses Acompáñame Porque vas a vivir A mi lado El misterio De un amanecer Dime si Vas a quedarte Si la mente pasa Lo mismo que a mí Solo sé Que yo andaba a oscuras Y vi Que el camino Hacia ti Y se iluminaba El sonido De una melodía Dejana Nos bailamos Hasta ver la madrugada Es que encontrarnos No fue solo Por fortuna Cuando me abrazas Siento que mi cuerpo Vola Te cogeme Te espero A cualquier hora No quiero pasar Esta noche sola Te sentí Amor Mi mundo Es un desierto Mi mundo Amor 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 ¡Echita sensarite! Cris Sánchez, Ana Mena Y que de gente guapa y extraordinaria Miren qué maravilla y los tiene Elena Segura de Amaris, Aida Oliva, Conchi Vega Y el mejor amigo de Cris, Miguel Gracias a todos y a todas Cris Pasa al frente, toma el frontal de este tu escenario En el que has conseguido tres estrellas Apagada Mariola Cantarero A la que ahora escucharemos Jesús Reina, Cris Sánchez Cuando aparece por aquí la forma Es que es increíble el talentazo que tiene La habilidad, la inteligencia, el saber estar Son muchas las cualidades que son positivas en ti A la hora de estar en un escenario Y yo creo que el desafío lo has defendido dignamente Es más, yo creo que lo has superado con Crece Porque no solo, en mi opinión, todos los aspectos han estado muy bien Es verdad que al principio en la voz estabas calentando un poquito Estabas en frío y se ha notado Pero es que tienes solo 14 años Tienes mucho camino por delante Esto lo estoy diciendo un poquito mirando para la izquierda Sé que tendrás la formación que tienes que tener para poder seguir en esto Pero es que ha tenido la habilidad, además de hacerlo todo también De crear un mini musical de estos dos temas Por lo tanto, llevándoselo a su terreno Y de ese modo lo has podido, en mi opinión, lo has bordado Muchas gracias Enhorabuena Porque eres muy grande, Cris Muchas gracias Eres muy grande Gracias A mí no me cabe duda de que ya mismo la vamos a estar viendo En todos los teatros, con todos los musicales que a ella le dé la gana Yo tengo la sensación de que si le llega a poner el desafío prospectos Lo convierte en musical, Cris Sánchez Cris, vamos a escuchar a Pastora Soler Pero que ha sido lo más complicado de elegir el repertorio de Ana Mena De decidir qué nos traías hoy a escena Yo creo que lo más complicado ha sido esta última parte más actual Y más reggaetonera Que yo es que, o sea, yo soy una niña Pero soy la persona más antigua que puede existir Que yo escucho Nino Bravo y Wendy Houston Pero la verdad que ha sido más complicado ¡Galeguilla! Pues todo tiene más méritos todavía, ¿eh? Maravilloso Me acabo de dar cuenta Es una gran noticia que también soy un niño muy antiguo Yo te veo un potencial tan brutal, Cris, de verdad Desde el día que te conocí, aquí A mí me dejaste, yo te veía totalmente finalista de este programa Con un potencial brutal Hoy has hecho interpretación, un poco de musical Tu manera de moverte, de bailar, de venderlo Sí, yo he tardado en darle un poquito porque me ha faltado un poco a nivel vocal También es muy difícil, este repertorio defenderlo vocalmente es muy complicado Pero también hay que ponerse un poquito las pilas Hay que trabajar quizás esa parte más que otras cosas que tú ya tienes de manera innata Y de manera natural, no tienes que esforzar nada Ahora aquí la señora Mariela Cantarero te dirá técnicamente un poco ¿Tú también me vas a regañar? No, 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 yo estoy contigo, ¿eh? Regáñale, pastor, regáñale No, porque yo sé que ella va quizás más a la parte vocal Y es verdad que yo, pues te digo que tienes un potencial tan grande Que te tienes que centrar un poquito más en cuidar esa parte Pero enhorabuena porque eres maravillosa, Cris Muchas gracias Mariola Cantarero, queremos escuchar, tú apuntabas cuando hablabas, pastora Decías, por ahí van los tiros, por la cosa vocal, pues estamos deseando escucharte Es todo desde el cariño, Cris, buenas noches Enhorabuena por la actuación que ha sido preciosa Gracias Y todo lo que han dicho ellos lo suscribo Porque realmente, bueno, lo que más me ha gustado ha sido la segunda parte del baile Me ha parecido brutal Vocalmente es donde hay más pequeños defectos Obviamente son 14 años Bien Vale, entonces, como son 14 años Y yo sé que tú tienes ese potencial que todos vemos Que ha dicho pastora, que todos vemos en ti Necesitas centrarte más en la parte vocal Porque cualidades las tienes Solamente tienes que desarrollarlas Como yo sé que vas a estar muy bien cuidada Yo estoy segura de que tienes profesores alrededor maravillosos Céntrate mucho en eso Merece mucho la pena Gracias De verdad Porque lo demás lo tiene Oye, el infame no es tan mala, ¿eh? Estrella encendida Estamos en un momento muy complicado Es un nivelazo Entonces hay cosas, por pequeñas que sean Que no se pueden pasar por alto Y sobre todo en una niña con tu talento Tienes que seguir por ahí Porque como ellos dicen Te veremos en los grandes teatros seguro Muchas gracias Estrella encendida por parte de Mariola Cantarero Lo que quiere decir que hay cuatro estrellas ahora mismo Todas Hay unanimidad Pero ha habido Ha habido que encenderlas en tiempos de deliberación Por lo tanto, Cris Tienes todas las posibilidades ahora mismo De estar en la gran final Que serán un par de semanas De momento te tienes que esperar al final del programa de hoy Para ver si la quinta estrella Se enciende Si es tu nombre el que aparece en el sobre Final Gracias por esta barbaridad Y ya estoy yo pensando A qué le estará dando vuelta a Cris Sánchez Que es capaz de haber cogido lo de los prospectos Y tenerlo ya preparado para la final Para sorprendernos De entrada Y con todas las posibilidades abiertas También de par en par La puerta grande Cris Felicidades Rapa Pues durante la actuación ahora Súper bien He estado muy contenta y tranquila Ha salido casi todo Menos la voz Que es lo que pasa siempre Así que pues voy a intentar Que todo mejore Y que salga ya todo perfecto Le veo un potencial brutal Vocalmente tiene que trabajar Porque si lo trabaja Creo que va a ser una artista muy completa Y yo creo que bueno Le falta mucho Pero la verdad que con la edad que tiene Me parece algo increíble Es artista Es artista Y hace las cosas muy bien en el escenario Tengo muchísimas ganas de pasar al final Obviamente Ya que estamos a un paso Pues ya me gustaría cerrar el círculo Hasta el final Echida sin salirte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Orgulloso, dichoso, feliz y contento Me encuentro por estar pisando las tablas En las que ellas a continuación van a bailar Están en todas las quinielas De favoritísimos y favoritísimas Para esta edición de Tierra de Talento Vienen de Arcos de la Frontera ¡A ver! Arcos de la Frontera y Tierra de Talento Esa mezcla suele salir bien Muy bien Además su desafío Fue Federico García Lorca Con el genio de Fuente Vaquero Se vienen Con una propuesta Que ya metiera por tango En el zarongo gitano La gran Carmen Linares Ellas vienen a deleitarnos de nuevo Con el baile flamenco Disfrútenla Ellas son Tía y sobrina Ellas son Fabi y María Fabi y María Desafío Lorca Pero qué maravilla Lo que más suena De Federico García Lorca Ha sido Bodas de sangre El romancero gitano Pero nosotros No hemos decidido Por el zorongo Lo que nos ha costado Un poquito más trabajo Ha sido la coordinación De los mantones El hilado igual Con los mantones La coordinación Es uno de vuestros puntos fuertes Eso tiene que estar presente Es complicado Pero estamos súper contentas Y aquí estamos Para superarnos Y para llegar Lo más lejos posible Es muy bonito Que Lorca aparezca En nuestros desafíos Porque siempre da pie A que ocurran Cosas maravillosas Como la que creo Que hacen hoy Fabi y María Esta noche Vamos a pisar fuerte Y ojalá Ojalá Salgamos por la puerta grande La luna es un coro 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 Cuánto de noche Mi abraza Lo que vale son Tu brazo Cuánto de noche Mi abrazo La luna es un coro La luna es un coro La luna es un coro Y la luna es un coro Ay, con agremas de alelíes y con cámaras del agua, con agremas de alelíes y con cámaras del agua, de noche me salgo al campo y me salgo de llorar. Ya ves que te quiero tanto, y tú no me dices nada, ya ves que te quiero tanto, y tú no me dices nada. Ay, la luna, un pozo chido, la flor no vale nada. Lo que vale con tu brazo, cuando de noche abraza. ¡Dale, María! ¡Me gusta! ¡Dale! ¡Dale, María! La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que vale son Tu brazo Cuando de noche Mi obra son Miren la que tienen aquí formada, ellas son Fabio y María, ellas tienen cinco estrellas. Ellas con el zorongo gitano, ya son finalistas de Tierra de Talento ¡Bravo! 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 Ana Gómez Alcante Y Alejandro Rodríguez y Mari Barba a las palmas Mariela Cantarero Emocionadas con Fabio y con María Es que me emocionáis mucho las dos, es que soy verdadera, soy de verdad y transparente y lo que hacéis ahí es lo que sentís en el fondo de vuestro corazón. Entonces nos lo transmitís con una fuerza. Yo he visto a Lorca. Habéis utilizado un lenguaje Lorquiano indiscutible. La arena. La casa de Alba la he visto también con los mantones. He visto las cuevas. He visto, mira que yo no entiendo, José, pero he visto pasos que creo que son de las cuevas. ¿Cómo no va a entender, chiquilla? ¿Cómo no va a entender? Que el sentimiento entiende de todo. Es que estoy emocionada porque yo no soy, ya lo sabéis, una gran aficionada al flamenco. Me estoy aficionando en este programa y me siento una privilegiada de haberos visto en directo. Así que yo solo os puedo dar las gracias y las enamoraciones. Lo que queríamos era demostrar algo nuevo que nunca habíamos bailado por Lorca. Y ya que hemos hecho este descubrimiento de gran poeta, pues hemos bailado con el corazón, con el alma y con lo maya. Se nota. Se nota. Se nota que estabais entregadas al 100% o más, si puede ser todavía. Porque os habéis convertido en poesía, ustedes dos. Muchas gracias. Madre mía, ¿cuánto hubiera disfrutado Lorca de conocer a Fabi y a María? A María y a Fabi, no sé, puede ser más telúrica, más de la tierra, más de verdad, más lorqueana aquellas dos. Pastora, Lorca por los cuatro costados. Impresionante, de verdad. Yo el otro día disfruté, pero es que hoy, o sea, me siento muy orgullosa, muy orgullosa de vosotras, de la fuerza de dos mujeres poderosas, de saber que estáis en el sitio que os merecéis, en la gran final de Tierra de Talento. Como pueden ser perfectamente ganadoras de Tierra de Talento, para mí ya lo sois, porque es que aún hay muchas cosas, muchas, muchas cosas, estética, fuerza, energía, poder, raza y lo que siempre hablamos. Yo digo siempre, las palabras transmití, transmití con todo, con vuestra cara. Sois hipnótica. Es que si te gusta el flamenco, entiendas, no entiendas, ante esto hay que quitarse el sombrero. Y estoy orgullosísima de haber vivido este momento. Gracias. Don José Mercé, se le enciende a usted la cara cuando ocurren estas cosas. Buenas noches, Fabi, María, María, Fabi, tía, sobrina. Yo tengo que decir que he visto a Lorca andar por ahí hoy, de verdad, no es broma, he visto a Federico García Lorca ahí al lado vuestra, ¿no? Había hecho una coreografía maravillosa, con un sentimiento, con una verdad. Y yo soy de los que sigo diciendo que el baile flamenco ha llegado a Tierra de Talento con vosotras dos, ¿no? Lo que es el baile flamenco, que yo entiendo como baile flamenco, ¿no? Y como ha dicho mi compañera Pastora, yo también os veo ganadora de Tierra de Talento. Así de lo que os digo. Gracias. Muchas gracias. Madre mía, lo que valen estos comentarios del jurado a estas alturas, ¿eh? Estamos muy cerquita, estamos a un par de semanas de saber quiénes serán los ganadores y ganadoras. Fabi y María en todas las quinielas, lo decía en la presentación y después de este Lorca, multiplíquenlo por mil. Yo solo quería decir una cosa, si se puede, un aplauso inmenso a los creadores de las imágenes que nos han llevado el mundo lorquiano, ese caballo, esa luna. Gracias, compañeros, porque... Pues a don Antonio Pino, a nuestro querido Joni, a los compañeros de grafismo, de postproducción, de realización que nos regalan estas imágenes extraordinarias. Podemos volver a vivir, compañeros, este momento lorquiano con el pozo, con la luna, con el caballo blanco, porque esta es la casa, no es de Bernarda Alba, sino que es de Fabi y María, pero en esta familia no va a faltar nadie. Por favor, que entren José María, novio de Fabi, Antonio, padre de María, y Mari Barba, madre y hermana. Gracias. Mari, qué ganas tenía de hablar contigo. Mira, os estoy aguantando, ¿eh? Hoy no estás tú muy llorando, ¿no? Es verdad que bajo, estoy fuerte. Bueno, esto no ha terminado todavía, pero esto no ha terminado todavía. Mari ha venido acompañando a Las Palmas, ha formado parte de la puesta en escena de Fabi y de María desde el primer día. Pues sí, la verdad que se lo merecen porque son dos personas muy trabajadoras, se lo curran día a día, y vamos, tanto mi hermana que trabaja conmigo en la escuela, como María Colada que tiene, ella prefiere estar un domingo en la escuela entallando, antes dice con su amiga, y eso para mí, vamos, es que lo vive, el baile es su vida, es nuestra vida, nosotros el baile lo amamos. ¡Bien! Os damos las gracias de corazón por lo que nos estáis haciendo vivir, desde que pisasteis estas tablas, y no estoy hablando solamente de flamenco, no estoy hablando solamente de vuestro baile, no podéis ser más nobles, más de verdad, más auténticas, y me parecéis el resumen perfecto de la mejor cara de Andalucía. Desde Arco de la Frontera, Fabi, María, las barbas y familia, por la puerta grande. Gracias. Decía Lorca, y si muero, dejen los balcones abiertos, nosotros dejaremos de par en par la puerta grande, porque sabemos que Fabi y María volverán. ¡Bravo! Le tenemos mucho miedo al desafío este de Lorca, porque no sabíamos qué iba a pasar, qué es lo que nos podían decir, o si habíamos hecho algo malamente, que no les gustaran o algo, pero... ¡Ay, qué feliz soy! Lo hemos disfrutado, vamos, al máximo. Yo no lo puedo disfrutar más. Yo un poquito más y yo lo bailando, te lo juro. Son un huracán, ellas se transforman. Lo que veo es que las posee la música, de tal manera que todo lo que hacen transmite muchísimo. Mira, para la final tenemos cositas pensadas, pero nada claro. Nos tenemos que sentar las dos tranquilas y pensar bien lo que vamos a hacer, porque ahora tenemos que venir aún más guerreras. ¡Gracias! 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 Os lo advertía María Villalón al principio de este programa de hoy Y ha llegado el momento Imaginen que esa T se convierte en una R Imaginen que esa otra T se convierte en una... W W W Imaginen que Mariola Cantarero se pone muy nerviosa Porque es grupi, grupi, grupi Imaginen que va a ser uno de los momentos más felices de su vida Imaginen que llega el momento de disfrutar del repertorio en este escenario ¿De quién? ¡De Robbie Williams! ¡Ah! Pero bueno... ¡Ah, ¿de esto? ¿Esto qué es? Yo creo... Mira ¿Esto qué es? Eso os lo juro que lo trae de casa Pero no te creas que trae la taza de Robbie Williams, no ¿De verdad? Grupi, grupi, pero... Aquí hay más cosas ¿Más? Este es Robbie Williams de abajo de la mesa ¿Almanaque? ¡Almanaque! ¿De qué año es? ¿De qué año es? Dos mil... Dos mil chingos, ¿no? ¡Ah! Camise todo Otra vez todo Mario Ya está, ya está Pero no Y lo más importante Su firma ¡Uh! Mariola ¡Mariola! 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 La firma... Se te tira, se te tira No, no, todo controlado La firma de Robbie Williams De puño y letra Sí, sí, sí ¿Que tenías dónde? ¿Y quién te ha echado la bronca? Que creo que tu urbana no está muy de acuerdo en este momento No lo sabe Belén, perdona He arrancado la foto del armario ¡Mariola! ¡La he arrancado! Tengo que decir una cosa Por favor, permíteme que Belén Hablo al cielo como si... A tu hermano Como si te hubiera colgado el techo A tu hermana A ver, Belén Mi hermana Es la loca mayor del reino Mucho más que yo A mí me veía así como que... Pero ella Ella La canción del vals de su boda Fue Angel Su hijo se llama Roberto Por Robbie, claro Pues no ponenle Robbie en granada, claro Sí, sí Nuestra gata se llamaba Robbie Quiero decir Robbie es la banda sonora de mi vida, señores Estoy emocionada ¡Oh! Pues lo ha conseguido Ya puso el repertorio de Tejda Pero hoy... ¡Te quiero Belén! Lo quiere en solitario Él viene desde Algeciras Tiene 17 años Por Robbie Williams Para Mariola y para todos ustedes Oscar Cantarejo ¡Vamos ya! Ojito con Mariola Porque tengo que cantar Por su gran ídolo Robbie Williams ¡Guau! He decidido hacer un mix Entre algo más clásico Y algo más rockero ¿Y qué es lo más complicado? Yo soy una persona un poco más clásica Que suele cantar canciones más lentas Y volverme rockero Y me ha costado muchísimo trabajo Transmitir esa energía y esa fuerza Pásatelo bien No me esperaba para nada Que me fuera a gustar tanto este rollo Canalla Un poco más rockerillo de la canción Y me está gustando Me está gustando Me parece que a Oscar Y a su voz Y a su timbre Le viene muy bien Esa parte de garra Que hoy vamos a ver Y que nunca hemos visto antes Esta noche quiero que el jurado Se ponga en pie Y por supuesto Reventar el escenario De Tierra de Talento I sit and wait There's an angel Contemplar my faith And do they know The places where we go When we are praying Oh Yes, I've been told That salvation Let's the winds Unfall So when I'm lying In my bed It's running through my head And I feel the love is there I'm loving angels instead And through it Oh She offers me protection A lot of love and affection Whether I'm right or wrong And I'm the one Oh Whatever it may take me I know that life won't break me I know that life won't break me When I come to call She won't forsake me She won't forsake me I'm loving angels instead Hey, everybody Come on Hey, everybody, come on Let me entertain you Let me entertain you Let me entertain you He may be good He may be out of sight But he can't be here So come around tonight Here is the place Where the feeling grows You get it high Before you taste the love So come on Let me entertain you Let me entertain you So come on Let me entertain you Let me entertain you Entertain you Muchísimas gracias Oscar Cantalejo Robbie Williams Y déjenme que presente Al resto de los Teidat ¡Qué bandaza! Ale Romero al piano Pepe Pulido a la guitarra El gran taqueto al bajo Y Andrés Tomás Rodríguez A la batería Bandón El bandón de gala El bandón de lujo Así tiene que ser Segunda semifinal Jugándonos Los pases a la finalísima Y permítanmelo Perdónenmelo Mariola Cantalero Usted empieza Oscar Williams Robbie Robbie Cantalejo Es todo tuyo Ay, ay, ay Yo Creo Creo que El reto que te puse Aun siendo difícil Que lo sé Porque te he sacado De tu circulito De balada Y Agustito Y tal Que Angel Te ha venido Como dedo O sea Como anillo al dedo Perfectamente Quizá la de Let me entertain you Me ha sorprendido mucho No pensé que la cogiera De hecho Son dos temas Como muy emblemáticos De él Del primer álbum Que editó Después de Separarse de Take That Sí, lo sé todo Ya lo sé Suena súper friki De Life Through Aligns Y fue de lo más Bueno, Angel tiene El premio Brit A la mejor canción británica En los 25 años de carrera Let me entertain you Tiene el Brit Al mejor vídeo Quiero decir Y estas canciones Son compuestas por Robbie Robbie es maravilloso Te quiero Robbie Y tú Creo Que Sí, perdón No os riáis Que es muy importante Lo que estoy diciendo Mi hija me pregunta Mamá ¿Pero ella es así de verdad? Bueno Es todavía No se va a tomármelo Pero cuando te vea Cuando te vea Esta noche Luego soy una soprano serie Y eso Quiero que te conozco un día Porque vea que eres una persona Es que claro Yo en casa A mí me gusta este tipo de música ¿Qué hago? Pues nada A disfrutarlo Nosotros contigo Pero es que Oscar Es que Oscar Lo ha defendido Con muchísima dignidad Lo ha hecho súper bien Lo ha llevado a su terreno Ojo amigo De la estrella apagada En el mundo tenebroso Y el señor Robbie Si esto lo llega a ver Lo está viendo seguro Estará feliz Yo me imagino ahora mismo Robbie Williams en su casa Diciendo ¡Ay! ¡Tarío la cantadera! Está hablando de mí Con un poste tuyo De cuando tú haces Puccini Con una gorra tuya De Falstaff Con una taza tuya De verdad Haciendo zarzuela Te lo digo en serio No lo creo Es muy probable Te imaginas que yo digo En la final Y con todos ustedes Sí Cruza la puerta Cosas más grandes Vemos visto en Tierra de Talento Esto lo conseguimos Con mucho trabajico Así que Para mí esto es como el empaño Esta firma viene de London Directly O sea que esto ya Con esto ya soy feliz Buenas noches Oscar Buenas noches La señora Mariola Cantarero Acaba de decir Que es muy difícil Lo que has hecho ¿No? Es veridífico Sí Veridífico Bueno Pía trajero también Para mí Para mí Fíjate de donde yo llego Yo creo que cuando se canta en inglés Se canta más fácil Y no te he visto con esa fatiga Del otro día Por ejemplo ¿No? Que es lo que a mí me llena Me rellena Y me escuece ¿No? Que está muy bien Que Roberto William Ese es buenísimo Yo no Que yo no digo que no María Que yo no digo que no Roberto Guillermo Roberto Guillermo Claro que Roberto Guillermo Roberto Guillermo Roberto Guillermo ya Bueno pues Robi Quita el sentido Pero tú también tienes una gran voz Y eres maravilloso Yo ahora mismito Yo no sé ya qué hacer Porque me están poniendo Pero es que a mí me gustas Tú como cantas Y me gusta tu voz Y me llena ¡Olé! ¡Olé! Esto me llena Esto me llega No te doy un besito Por el COVID Pero me lo comía Jesús, arme el favor Ya se acabaron las tonterías Ya, eh Ya, ya Acabó Chimpón Que yo te que Que ha cantado Si que no te acordabas De Robi Pero no ha cantado Que yo sé Que tú estás frita Por vender caminchetas De Robi William No, está bien Y yo sé que tú necesitas Vender material Esto no, no Esto es mío Nada más Esto no va para nada Pero te la pones de pijamita Te la pones de pijamita Desnuda con la camiseta Bueno, no Madre mía Desnuda con la camiseta Muy paradójico Sí, es verdad No se puede estar desnuda Con la camiseta La camiseta y yo Está con la camiseta Eso, está con la camiseta Se desnuda Pero con un batín Eso no es desnudo Es un batín No me distraigas Que tengo que dar mis argumentos Vale, venga Da tus argumentaciones Por favor Muy buenas noches El significado de las palabras Pasamos a tener Cuatro estrellas Encendidas Y la cara a Óscar Se le ha encendido La cara a Óscar Que siempre está sonriendo Pero todavía más Óscar En tiempo de deliberación Has conseguido las estrellas Os lo digo hoy De entre todos los participantes Que consiguen las estrellas así Al final del programa Solo podréis elegir a uno O sea Solo un Lo digo para que sepáis Lo que estáis haciendo ¿Te está agobiando, Manu? No estoy agobiando Estoy informando Estoy nervioso Vamos, vamos, todavía Nada más Estamos contentos ahora Ya vendrán las penas Además está a punto De subastar la gorra De Robbie Williams No reñirme El Manu Gordo informa El Manu Gordo entretiene Estoy diciendo lo que hay Y lo que os voy a encontrar Más para adelante De momento Fuegos artificiales Felicidad Y enhorabuena Porque Óscar Cantalejo Tiene todas las posibilidades abiertas De estar en la gran final Óscar Esa puerta grande es Tuya Muchas gracias Voy a recoger Voy a recoger Voy a recoger Porque esto es Un tesoro Mariola Mariola Mariola, por favor Voy a recoger Mariola ¿Qué? Yo creo que en el 2021 Que estamos ahora mismo Puede pasar de todo Por favor Querido Carlos Peralta ¿Qué cámara prefiere? ¿Esta del raíl o aquella? No sé ¿Para qué? Para mandarle Un mensaje a Robbie Williams Venga Mariola 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 O sea Tú imagínate Que le dicen a Robbie Williams Una de las mejores sopranos del mundo Una de las mejores belcantistas A nivel internacional Tiene un mensaje para ti Estás hablando en la evangelia Hombre Que no se lo está mandando Sí señor Que se lo está mandando Mariola Cantarero Claro que sí Déjanos que intentemos Hacer la magia ¿Qué le dirías a Robbie Williams? Robbie I'm very shy But I love you ¡Olé! 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 Díselo 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 Entendido I'm very shy Es como que Que está muy avergonzada Que da un poquito de vergüenza Pero eso es Ahora mismo la verdad que estoy súper emocionado Muy contento con la actuación Y sobre todo un poco nervioso por el tema de ver qué pasa al final de la noche Yo creo que Oscar Cantalejo tiene un perfil de ese solista joven Con una voz poderosa Pero con muchas otras cosas, ¿no? Que lo hacen un artista bastante completo, ¿no? Es una de mis voces favoritas de esta edición Así que yo estoy muy contenta con lo que ha hecho Independientemente de que haya cantado un súper ropy Ya solo por el hecho de ser semifinalista estoy contento Imagínate ya si llegó a la final, ¿no? Es un placer para mí Anunciar a bombo y platillo Momento grupo y fan para Jesús Reina Y a este me puedo apuntar yo si queréis, ¿eh? Jesús Reina Andalucía, el mundo, la humanidad Que sepan que a continuación viene El único violín superviviente en semifinales O sea, sé La última oportunidad de que haya un violín En la gran final ¡No vale! Pues a ver Ya les gustaría, ya les gustaría Jesús A nuestros violinistas Que fuera tan fácil encender tu estrella Porque entenderán que les puede un poquito el nervio De saber que estáis sentados cuando de violines va el tema Así que El violín es un instrumento muy duro, exigente, difícil y muy bonito Y además lo habéis puesto en par con esa katana Que me trae muchos recuerdos Porque yo a mi abuela le pedí de chico una espada en una tienda de juguete Para poder hacer como que tocaba el violín Así que para mí la pareja perfecta la katana Con el violín Pues esperemos que muchos niños y niñas pidan violines Que así sabemos que está haciendo gracias también a este gran escaparate a tierra de talento Y ya te digo de su reina que Pastora Soler se te ha adelantado en algo Ella ya le dijo a nuestra siguiente participante Que la próxima vez que Pastora Soler pisara el gran teatro Falla de Cádiz Sería con ella colaborando en el escenario Te iba a decir 24 de julio no es el Falla Está en el Auditorio de Málaga 24 de julio es Málaga Vale, pues estaremos Y el 25 estoy en Torre del Campo, Jaén Y el 31 en Río de Córdoba Mira ¿Y cuándo tenemos Falla? Para decírselo a nuestra querida katitana Pues Falla, mira Ojalá, claro Temporada de teatro vendrá si Dios quiere A partir de octubre Vamos Que es que en cuanto yo tenga la fecha del Falla la llamo Pues estaremos muy pendientes Porque esto es de las cosas hermosas que pasan aquí Grandes colaboraciones que además de en este programa de tele En vuestro programa También después suceden en los grandes escenarios En el resto de grandes escenarios del mundo Disfrútenla Porque yo además de también estar enamorado del violín De quien estoy artística y visiblemente enamorado Es de uno de los grandes grandísimos De Don Quentin Tarantino Con música de película del gran genio Viene desde Cádiz Cádiz Lara Sansón Soy Lara Sansón Y esta noche vengo a darle caña al violín Porque me toca música de Tarantino Prepararlo ha sido muy divertido Ha sido un proceso ahí como un poco creativo Uniendo unos temas y otros Ver qué podía casar con qué Y entonces lo que voy a hacer son varias improvisaciones cortitas en medio Que son cosecha propia Es de Valientes En una semifinal decidí apostar por la improvisación con el violín Es un número de contraste y que yo creo que vibra mucho ¿A ti te gusta lo difícil? A mí me gusta lo difícil, sí Yo he dicho, venga, para qué es fácil Pero sobre todo es algo un poco más canalla, ¿no? Es el único violín que queda en semifinales Así que esperemos que pueda encandilar a nuestro jurado Y conseguir que el violín esté presente en la gran final Esta noche vengo dispuesta a cortar cabeza Espero que no me corten la mía ¡Vengo del público! ¡Vengo del público! ¡Vengo del público! Gracias. 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 ¡Gracias! finalista de tierra de talento en la gran final la volveremos a disfrutar miren lo que acabamos de disfrutar encima de este escenario que bandón, que maravilla Alejandro Romero nuestro director musical al piano Pepe Pulido a la guitarra al bajo Daniel Arjona Taqueto Javier Teruel al cajón a la batería Andrés Tomás Rodríguez y al chelo Manuel Moro bienvenido a casa Manuel bienvenido a casa Manuel Moro apuntamos, cogemos la matrícula no te vayas muy lejos Manuel no te vayas muy lejos no te vayas muy lejos no te vayas muy lejos Manuel Moro Clara, felicidades muchas gracias gracias, me encanta tu cara de felicidad ahora mismo he hecho hoy un pelo de trabajo bien hecho de haber conseguido seguramente para lo que hayas currado un montón Jesús Reina, toda tuya yo es que si me lo permites es que me siento orgulloso de ti muchas gracias te digo de verdad claro que te lo he servido por favor por supuesto porque es que llegaste expresando tanto y queriendo decir tanto y después vi la evolución al concierto de Bruce que hiciste que estuvo precioso gracias y veo como te vas encontrando a ti misma y es una evolución maravillosa y es verdaderamente es muy bonito es bello de ver gracias porque desde la primera vez hasta aquí has desarrollado hay una palabra judía que se dice mucho es que tiene muchos maestros judíos que es juzpa 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 es un poquito de cara dura un poquito de cara dura vale desde la primera vez a esta sí eres más dueña del escenario tienes más confianza se nota tela y después hay otra cosa que que tiene la la gente de Andalucía le brota naturalmente será por la mezcla de culturas que tenemos no sé pero que es que está casi a punto de extinción en el mundo de la música que es el el melos que es lo que llamamos eso es como decir es como el tío del duende o el padre del duende sin una cosa no está la otra es una fuerza que tienes que empuja y que hace que estemos pendientes de lo que estás haciendo y de que ahí surge la espontaneidad y las cosas tan bonitas que te salen entonces que es lo que da lo que da el fraseo que tienes tan bonito entonces agradecerte que hayas trabajado tanto que te hayas entregado a este programa a este concurso de esta manera porque está está floreciendo como artista de una manera muy bonita y me gusta mucho verlo yo le quiero agradecer a Jesús en particular muchas gracias yo te quiero si me lo permitís también agradecerte todo esto es tuyo Lara Jesús agradecerte porque el reto del segundo yo llegué al primer programa realmente como tú dijiste y bien dijiste un poco rígida un poco pues lo que estaba es muerta mía vamos muerta de mía y hacía muchísimo tiempo que no tenía contacto con el violín con el clásico el repertorio clásico bueno y el reto que me pusiste yo salí de aquí llorando de una mezcla de emociones no negativas sino de decir es que ha dado un esclavo es que es lo que necesito y a la vez lo que huyo lo que huyo y gracias a este programa y gracias a este reto y al que me pusiste y al programa en general yo me noto eso que estoy superando retos personales entonces gracias que bien gracias pastora Soler que pedazo de fichaje ha hecho para falla oh que la tengo Dios mío de mi vida yo ya pensando porque como esta mujer puede hacer todo todo tipo de temas te estoy viendo salir en el falla con el mono amarillo y tú también yo también las dos con las catanas además que como no mira Lara un tema no tú te puedes quedar con cierto entero vamos vamos de verdad esto acaba en la gira esto acaba en la gira yo voy donde que te diga de verdad yo doy las gracias a este programa porque estoy viviendo momentos tan emocionantes aquí en directo que después se traslada a casa porque esa es la magia de la tele y se traslada y tú trasladas y traspasas la pantalla porque el maestro reina entiende yo entiendo de emociones o sea yo entiendo que tú eres bonita porque tienes que ser una persona muy bonita porque transmite muchas cosas cuando tocas ese instrumento porque además esa seguridad de mujer empoderada mujer músico que creo que tiene que ser muy difícil y es una disciplina muy difícil y creo que este programa también yo le doy las gracias por disfrutarte a ti y creo que tú le das las gracias al programa por encontrarte más a ti misma y porque este es el inicio de algo muy grande y de que tenemos la suerte de poderte tener ya en nuestras vidas para siempre yo te voy a tener de verdad yo ojalá te pudiera llevar a toda mi gira entera pero de verdad que he vivido momentos súper bonitos súper emocionantes y que estoy feliz por ti porque te lo merece muchas gracias muchas gracias muchas gracias os lo he dicho que esto acababa y ir a la disposición vamos a la muchas gracias ojalá Kill Bill Quentin Tarantino Cadi Cadi zapato de look de Calvici le mandamos un besito a los Calvici que son unos grandes de Cadi grafistas diseñadores gráficos ilustradores de Cadi como finalista más que confirmada y conseguida por favor que se celebre con Miguel y María Luisa los padres de Lara Sansón encima Miguel ha buscado la camiseta ojo ahí que están los dos con mascarilla que va que va que va que va travolta con mascarilla y Samuel L. Jackson también así que Tarantino pandémico y bordado también cómo habéis vivido esta evolución del arte desde el principio que llegó con algo que le agradecimos y le aplaudimos con Martínez Ares al violín fue un regalazo pero reconoció ese poquito de miedo no sé si escénico o a aceptar palabras mayores ya como concertista de violín y que ya parece que se le ha quitado para siempre cómo habéis vivido esa evolución se rompe el cascarón con mucha emoción para empezar y bueno y sorprendido que mi hija me sorprende y es verdad que la virtud que ha crecido en el escenario eso también ya se ha dicho aquí y yo lo he notado y la verdad que bueno muy orgulloso con mucho orgullo con muchos nervios pues hoy planteó como un reto y como dijo ella y la verdad que sí se ha visto esa evolución y lo que ha dicho Jesús que se ha crecido mucho ella tuvo su momento que no lo ha contado de dejar el violín lo quiso dejar en algún momento pero gracias a Dios no sigue sigue con él eso le pasa a las buenas artistas a las buenas artistas les pasa eso se enfadan se enfadan con su instrumento pero luego lo cogen con más ganas eso es muy importante muy importante gracias se van los tres por la puerta grande gracias viva Cádiz las cosas bien hechas estoy súper 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 contenta y emocionada gracias a este programa independientemente de las estrellas yo ya estoy aprendiendo y estoy mejorando a mí Lara me encanta porque es que ella hace cantar al violín y pues me siento muy orgullosa de que nosotros formemos parte de esa renaissance de ella yo no sé esa mujer que tiene en esas manos y en ese arco a mí me enloquece le veo tanta verdad tanta nobleza tan natural todo lo que hace que me parece algo genial la próxima actuación va a ser llena de emoción llena de nervios llena de responsabilidad y luego obviamente ganar tierra de talento sería increíble te fuiste a la herva y un sueño de amor entre tú y yo terminaría cuando yo descubrí a Camarón descubrí a mi héroe entonces han sido tantos 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 momentos en los que yo he disfrutado a Camarón porque la primera época de Camarón uno estaba salvaje y cuando todo le salía con aquella frescura y aquella perfección porque era una máquina de Camarón cantando era increíble el control que tenía en la afinación por ejemplo lo de la afinación de Camarón era increíble era increíble era un músico era un músico porque en el flamenco casi siempre se da que el cantador o muchas veces se da que el cantador grita y el grito le sale y el grito pues te duele y te gusta pero ni él mismo sabe lo que está haciendo Camarón no Camarón era un músico que era como un intelectual su sensibilidad era muy refinada y conocía bien y le gustaba la armonía le gustaba la guitarra le gustaba la música y para mí yo creo que fue el más importante en cuanto a al oído que tenía Camarón era un ser sobrenatural yo le pregunto me voy a subir me voy a subir a los cielos para vencer en tus labios tú sabes como si yo me gusta la borrachera y acostarme con eso que no se habla con la luna escuchando a caracol tú sabes como si yo me gusta la borrachera y acostarme con eso me gusta la noche buena escuchando a caracol Palabras mayores, historia viva, un músico, un genio, nuestro héroe, un intelectual, un ser sobrenatural. Palabras de don Paco de Lucía sobre don José Monje Cruz, camarón de la isla. Palabras de don José Monje Cruz. Palabras de don Juan José Heredia, el niño solo. Hoy vengo más nervioso. Yo elegía a José, José Merced, y ponía D. Luego India salía La, pero yo ahí no caía yo. Yo creo que aquí se acaba el misterio. Ya sí. Camarón. Camarón de la isla. Ahí me puse el corazón, me tembraba, me eslatía a 100 por horas. ¿Qué canción has elegido finalmente? Canatera. Podría haber cantado un fandango, pero quería hacer algo diferente a lo que he hecho y un poco más complicado. Se ha hallado muchas veces, muchas, muchas veces. Las partes de arriba son muy difíciles y hay que echarle ahí pasión y sentimiento como tú lo haces. Muchas gracias. ¡A partirme la camisa! Niño solo, arriesgado eligiendo este tema, pero creo que estamos en un punto en el que hay que arriesgar, así que me parece muy inteligente por su parte. Hoy me juego mucho, por eso quiero que me salga perfecto y que el jurado les toque a los botones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A de ser mi compañera, si me casara algún día, a de ser mi compañera, por todos los cuatro costados. Están, están, canapé, 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 canapé. Como loco yo tiraba, como loco yo tiraba, piedrecita por la calle, ay sin saber dónde caían. Ni tampoco a quien le daba un canapé, 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 canapé. Canapé, canapé, canapé. Canapé, canapé. Juan José Heredia, el niño solo, con canastera de camarón de la isla, y acompañado deliciosa y exquisitamente por David Moñiz al violín y por Chaparro de Málaga a la guitarra. Un fuerte aplauso para los tres. Agradecemos al maestro, a los maestros que hayan estado con nosotros, queridos Juan José, a sus codos, a sus pies, a sus todos. Porque qué complicado, qué difícil, qué valentía, qué reto y qué maravilla disfrutarte precisamente a ti hoy por Camarón de la Isla. Pastora Soler. Muy buenas noches, Juan José. Buenas noches. Yo he disfrutado muchísimo, yo soy muy camaronera, he sido, y lo poquito que yo sé de flamenco, que sé muy poquito, pero he escuchado mucho al maestro Camarón y he disfrutado de tu actuación, he disfrutado muchísimo de ese eco de tu voz, de ese eco tan flamenco, de ese quejío. Sí te voy a decir que me ha faltado un poquito de fuerza. Por momentos te he visto a ti hasta incluso, no sé si pasarlo mal, con la boca seca, como no sé si te vas sufriendo. Y creo que a veces cuando uno no lo pasa bien, se transmite, ¿no? Me hubiera gustado un poco más de esa raza que tú tienes, de esa fuerza, porque de vos estás sobrado, pero le he dado a mi estrella porque me ha podido ese quejío tuyo y esa voz maravillosa que tienes. Así que, felicidades y encantada de haberte conocido. Yo he disfrutado muchísimo escuchando al niño solo. Decía Pastora Soler, si había algún momento ahí de sufrimiento en el cante, José. Bueno, sí, sí había un poco de sufrimiento, aparte de que esa silla trae mucho sufrimiento. Como bien saben los tíos José y los demás, ahí se pasa mucha fatiga. Aparte de que tú ahí expresas tus sentimientos, tu alegría y tu pena, pero se pasa mucha fatiga. Y sé que estoy nervioso porque cantar por Camarón es una posibilidad muy grande, porque era quien era y por eso tampoco estoy nervioso. Mariola. Buenas noches. Buenas noches. Yo, a mí tu voz me encanta, me sigue encantando, me sigue traspasando y me sigue pareciendo de otro mundo. Lo que me ha pasado es que he encontrado la interpretación más lineal. Como que estaba, era que se escuchaba la voz, pero tú estabas escondido detrás del micrófono, estabas escondido detrás de tu voz. Era como que necesitaba que te rompiera en algún momento, que estas cosas que yo estoy aprendiendo aquí del flamenco, que me pellizcara, que me llevara a otro nivel. Y me gustaría muchísimo escuchar a José a ver qué opina. Buenas noches, sobrino. Buenas noches. La verdad es que sabes que me encanta, que eres un pedazo de cantao, como la copa de un pino, que tienes una garganta que es una maravilla. El hecho de no haberte dado la estrella es porque te he visto en lo que es los tangos de canastera, has ido todo el tiempo a psicopaos. No estaba, no se te veía a gusto. O sea, en el sentido de que estabas pendiente de dónde entraba el ritmo, ¿no? La guitarra de esta barra está enorme, ha estado contigo buscándote, trayéndote. Y la verdad que por eso no te encendió la estrella, porque para mí ya te digo que eres un gran cantaor, eres maravilloso. Y realmente a mí me hubiera gustado que hubiera cogido otro tema de camarón. Hubiera cogido otro tema que se te hubiera visto a ti con más gancho, que se te hubiera visto romperte más, ¿no? Yo creo que este tema con el eco que tú tienes para ti es hasta fácil, fíjate. Pero como sé que eres un pedazo de cantao, porque es que lo eres, y tienes una garganta que me encanta, que me llene, que me engloria, te lo voy a dar mi estrella. José Mercé enciende su estrella para Juan José Hered y al niño solo con estos tangos, con esta canastera de camarón de la isla. Mariola la veo mirando al infinito pensando, me imagino que está pensando, José ha encendido su estrella, ¿qué hago yo con la mía? 20 segundos tienes, Mariola Cantarero. Los que activo y esos 20 segundos servirán para que decida si Juan José sigue teniendo posibilidades de estar en la final o no. Mariola Cantarero, necesito escucharte. El público en pie. Parece que de acuerdo con la decisión del jurado. Mariola Cantarero, que me sigue mirando fijamente, y quiero saber qué ha pasado en tu cabeza, porque faltan otros segundos, muy convencida. Y casi sin bajar la mirada ha sido un sí. Sí, porque es que es un gran cantado. Que hoy el tema quizás no me haya hecho la pupita que me ha hecho otras veces. Lo ha explicado antes muy bien, si lo ha explicado muy bien, Mariola, lo ha explicado bien el por qué me da la estrella. Y hasta ahí esa punta que tiene de metal en la voz, es que traspasa, así que mi estrella está aquí. Pues de momento las cuatro estrellas son tuyas, la unanimidad del jurado vuelve a convencer al niño solo. Hoy la responsabilidad era muy, muy grande, pero superada y con nota. De momento es un placer para mí decir que el niño solo tiene todas las posibilidades sobre la mesa de ser finalista de Tierra de Talento. Para saber si así terminará siendo, tendremos que esperar al final del programa. De momento es un honor, es un privilegio estar ante un gran cantador como usted, querido niño solo. Muchas gracias. Esa puerta grande es tuya, entera. Me he puesto más nervioso que otras veces, por el hecho de ser uno mire a Camarón y tener cartas por él, influye mucho en los nervios para mí. A mí es que me cautiva el niño solo. Aparte del eco tan flamenco que tiene, es que una mezcla de una grandeza musical natural con una humildad que él tiene, que yo creo que lo engrandece todavía más. Estoy contento de haber llegado, de haber hecho todos los cantes que he hecho y todo lo que he estado haciendo hasta el momento. Es una experiencia bonita también y yo estoy contento, muy contento. ¿Se va a convertir en finalista de tierra de talento? ¡Qué pedazo de guinda para este hermoso pastel de la segunda semifinal! ¿Os acordáis de aquello del Factor X? Que se buscaba el Factor X. Si usted tiene el Factor X, si no tiene el Factor X, un programa de televisión, un talent, que para más en Rilo acabó ganando mi María Villalón. O sea que es el primero ahí. Así que las cosas para que nos ubiquemos, para que nos ubiquemos. Pues el Factor X tenía su punto, pero hemos llegado para pegarle el subidón a la apuesta. A partir de ahora intenten estar muy atentos para localizar el Factor Z. Ese es el gordo. El Factor Z, pero Z, Z, de la buena. El Factor Z, ese es el que es para partirse la camisa. El Factor Z lo tiene ella, os lo digo desde ya. Hoy viene con Emmy Winehouse en el repertorio. Dentro de muy poquitos días se cumplirán 10 años de la muerte de Emmy Winehouse. Hoy aquí también la recordamos. Los grandes genios son universales. Disfruten de la voz, la garganta y el rollazo de otra de las grandes favoritas de este concurso. Ella es Celia Narros. Soy Celia Narros y el desafío de esta noche más que un desafío es un regalo porque me ha tocado cantar por Amy Winehouse, que es mi cantante favorita. Tenemos un timbre de voz y un color en la voz muy parecido y no quiero caer en las comparaciones. ¿Cómo has trabajado en casa esto para alejarte del timbre de voz de Amy? Yo he cogido una canción de Amy que es Soul y luego he tirado de raíces, he fusionado y he mezclado el soul con el flamenco. Y creo que es una apuesta perfecta. Aquí necesitamos a concursantes valientes para conseguir ese pase a la gran final. Además me he hecho yo misma el traje con el que voy a actuar. No sabía coser, pero yo por pasar a la final hago lo que sea. A mí me parece una apuesta muy valiente, muy arriesgada, pero estamos en semifinales y quien no arriesga no gana. Si resulta que llego a la final con un tema como este, habrá sido uno de mis mayores logros hasta el momento, desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 Celia Naros 5 estrellas unanimidad Amy Winehouse por Bularía ella es finalista de Tierra de Talento y Antonio Sánchez a la percusión y Paco Márquez a la guitarra me quedo con Celia Narro toma usted el escenario suyo que contento que feliz que orgulloso Celia Narro buenas noches buenas noches como decimos en los flamencos que soniquetazo tiene más bueno gracias que soniquete más bueno eso es lo mejor del mundo ese soniquete a mi ya me da igual que no pronuncie bien el inglés que pronuncie bien el español me da lo mismo teniéndose soniquete ya no te puede decir nadie que no sabe cantar es que me lo he gozado me lo he gozado nadie te puede decir eso porque es que eso se nota eso goza disfruta soniquetazos bueno estoy diciendo no está viendo el soniquete que tiene chiquillo clavaísimo usted es demasiado tío a mí me ha dejado que eres maravillosa gracias porque ya me deja sin palabras de verdad eres maravillosa hay que ser una mijita kamikaze de la buena para meter a mi guainhau por bulería eso ha sido un poquito como diciendo yo vengo aquí a jugar a disfrutarlo y a gozarlo que no has podido explicarte mejor porque era un tema que era muy conocido entonces era un arma de doble filo tú buscas este tema en internet y lo han cantado muchísimas personas y yo quería hacer algo que no hubiera hecho nadie pues para mí que te ha salido Celia Narro pastora Soler yo la verdad es que estaba pensando eso que tú estabas diciendo buenas noches guapas y felicidades ante todo gracias porque puede ser uno de los temas más versionados de Indie One House y de la historia pero el hacerlo tan personal yo creo que en todo esto la personalidad es tan importante y tú lo has hecho tuyo tiene una personalidad pero vamos nada más bajando la escalera y nada más abrir la boca ya tienes personalidad y ya tienes gancho y eso que tú has dicho que has definido muy bien que te lo has gozado pues es lo que siempre se suele decir cuando uno lo disfruta se traspasa y nos has tenido así con los ojos abiertos hipnotizados y felicidades de verdad gracias muchas gracias puestazo en la final merecidísimo Celia aprendí lo del zumito de piña ese me lo sé cuéntanos algún otro que tenga por ahí que tenga algún ah bueno me he puesto tacones vale ah bueno lo ha dicho como si lo ha explicado como si fuera culpa mía vale la la te lo has obligado no lo sé yo necesito más información me lo has dicho a mí como si yo no hombre no porque es que yo siempre voy en chanda siempre de hecho una de mis tatuajes favoritos es este que tengo el chanda escrito en medio hay los chandas hay los chandas ahí estamos pero ha salido de ti los de los tacones ha salido de ti no no tengo yo nada que ver no porque le pegaba el vestido vale vale y como no me tenía que mover por el escenario que me iba a quedar quietecita digo pues mira ahora me pega mariola cantarero y yo que estoy por tatuar me celianarro por algún lado yo tengo este que es una granada pero mariola cantariel y como hemos descubierto esto hoy una granada es una cajita de sorpresa granada para todo yo no sé qué lindo no puedo competir con esa obra de arte que lleva en la piel toda tú eres una obra de arte Celia enhorabuena yo es que mientras ibas cantando yo en mi mundo de colores porque me transporta ese mundo de colores mío que a mí me gusta mucho ya os estáis dando cuenta que la música anglosajona me encanta a mí también entonces yo me veía conduciendo y oyéndote oyéndote con la ventanilla abierta ahora que hace calor cantando contigo hubo súper a mi rollo o sea me ha llevado a uno de los momentos que más me gustan en la vida que es conducir yo sola subiendo el suspiro del moro y yo te escuchaba y digo esta chica es que es especial y es lo que te han dicho mis compañeros que tiene todo lo que te han dicho y esa personalidad y luego además algo que que no se puede explicar con palabras el factor Z Mariola el factor Z ese así que enhorabuena está en el final qué suerte tenemos en la final de tener a Celia Narro lo que no se me olvida que el zumito de piña con Z zumito de piña ese es a media con Fran ¿no? pues gente Fran el novio de Celia a celebrarse con ella una buena una buena mira el zumito de piña estoy virgen de tatuaje todavía pero el zumito de piña está ganando puntos que no lo podéis ni imaginar Fran ¿cuánto habéis disfrutado mientras preparaba Celia esto? o sea como el viaje ha sido agradable o al principio Amy Winehouse vaya responsabilidad vaya cosa grande o del principio tenía claro Celia por dónde iba a tirar esto para llevárselo a su terreno hombre le han dado vueltas al tema para que no fuese tampoco Amy solo Amy ¿sabes? pero ella yo sabía que lo iba a disfrutar porque es algo que lo ha cantado siempre lo lleva adentro y es una de sus artistas preferidas yo sabía que lo iba a sacar como ha salido perfecto yo estoy muy feliz yo me siento orgulloso de pertenecer a la Andalucía de Celia Narro busquen el factor Z porque cuando el factor Z aparece la cosa es imbatible Celia Fran Fran Celia puerta grande Celia Narro ahí la lleva Mareneva yo venía con mis dudas porque era una apuesta un poco arriesgada José Mercer era el que más miedo me daba porque me he metido en un palo que yo nunca había tocado yo sé que eres muy purista pero bueno intento hacerlo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo y al final ha salido bien a mí me ha dejado perplejo a mí me ha dejado ya la cabeza ya descolocar Celia es que ha estado brutal su actuación ha sido de 10 y sobre todo eso la personalidad que es ella el factor Z todavía no lo tengo muy claro lo que voy a hacer en la final porque esto ha salido tan bien que siempre se trata de ir superándote un poco más así que no sé qué locura se me ocurrirá ahora aunque nunca te lo digo te he echado en menos lo que voy a hacer Oh, yeah, you know that I'm no-go. What the hell are you waiting for? One, two, three, four. What the hell are you waiting for? Falling in the backseat. Can I see you? Put that into the backseat. El velano se fue. Se fue entre las olas. Amor no se la vista. Do it. Oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Por todos los cuatro costados. Y tan, y tan canateras. Los acaban de ver y los acaban de repasar. Os lo dije, vaya noche la de hoy, María Villalón. Cuatro propuestas escénicas que ya son finalistas, que las están viendo ahí sobre las escaleras y sobre las tablas del teatro. Cinco maravillas, cinco joyas, cinco lujos de los que solo vamos a poder quedarnos con uno. Esa decisión en la que está encima de esa mesa. Unánimemente, ahora cuando se me pone en serio, mira las caritas de ellos, mira ahora. Sí, sí, cambian las caras. Las caritas ahora de ellos de circunspección. María Villalón, puedo preguntarte si crees que está hoy, aquí y ahora, el ganador o ganadora de esta edición de Tierra de Talento. Eso es por ti, Manolito Rincón. Eso es por ti, Manolito. ¿Cómo es el nombre? Me encanta. ¿Cómo es el nombre? Estoy muy fan. Pero es que yo quiero ya escribir todo un sainete. Sí. Obre milagro de Manolito Rincón. Da pie a ellos. Obre milagro de Manolito Rincón. Es que eso se lo pide el cuervo. Espero que la decisión haya sido justa, supongo que complicada. Y querida Pilar Milla, querida Pastora Soler, veo que tiene usted el sobre en su poder. Veo que será usted la encargada de contarnos la decisión del jurado. Está difícil, muy difícil. ¿Ya? Estamos deseando, querida Pastora Soler. Es que les va a dar algo. Es verdad, les va a dar algo a todos. ¿Se va a convertir en finalista de Tierra de Talento? O espérate, Pastora Soler. Lo sabía. Lo sabía. Va a ser corto, intenso y maravilloso. Porque es un placer para mí anunciar a Bombo y Platillo, y esto lo han conseguido ustedes, que ya están abiertos los castings para Tierra de Talento. ¡Bien! Casting abiertos de par en par. ¡Bien! Seguimos teniendo las puertas abiertas para ustedes, para el talento, para la calidad. Te estamos buscando a ti. Te necesitamos. Te queremos enseñar al mundo entero. Queremos divertirnos, jugar contigo. Queremos pasar noches increíbles como esta. María Villalón, ¿dónde tienen que llamarnos para que nos demos al encuentro feliz? Pues es muy fácil. Tenéis que mandarnos un vídeo mostrando vuestro talento al WhatsApp 691-685-755, o bien dejarnos un mensaje de voz en el 955-2525-80. Está muy fácil y aquí os esperamos. La ha apuntado Antonio Espejo. Antonio, la ha apuntado. La ha apuntado. Yo te lo repito ahora. ¡Ay, ay, ay! Depende cómo estés mañana en la luna, te cogeré por el teléfono o no. Ahora sí, os prometo, os prometo a todos ustedes en casa también, de que lo próximo que va a pasar aquí es saber quién de los cinco se convertirá en finalista. Solo uno. El finalista es Oscar Cantalejo. Oscar Cantalejo con Robin Williams se mete por méritos propios en la gran final. Cinco, cinco de la noche de hoy y de diez que comenzaron son ya finalistas. En el camino, solo calidad y excelencia. Que se caiga Andalucía entera ante tanto, bueno, victory cheerleader, Cristina Sánchez, El Niño Solo y los Crack Kids. Os esperamos el sábado que viene aquí en la última semifinal de Tierra de Tarento. Gracias, gracias y gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!